Buenas amigos y amigas, camaradas, todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo estoy aquí para presentaros una entrevista que hace unos días realicé a Alejandro Cao de Benos, que es el representante especial del Comité de Relaciones Culturales de Corea del Norte, para que nos hable un poquito de ese país que para unos es Mordor y para otros es un poco un paraíso o un ejemplo por lo menos de construcción socialista en un solo país. Bien, aunque en la entrevista se ve un poco las diferencias que podemos tener o se intuyen, me gustaría dejarlas claras aquí, me gustaría dejaros claro cuál es mi posicionamiento respecto a la posibilidad o no de construir el socialismo en un solo país. Porque claro, quizás os haya sorprendido que traiga una persona como Alejandro al programa cuando muchos que me conozcáis sabréis las diferencias que tenemos, pero pienso que es enriquecedor escuchar a todas las partes, porque de Corea del Norte ya sabemos la parte de que Corea del Norte es el infierno, de que Corea del Norte es Mordor, es una dictadura sanguinaria, etcétera, que es la imagen y la matriz informativa que nos venden los medios controlados por Estados Unidos y por la burguesía, también controlados por los servicios secretos surcoreanos. Por tanto, esa información no es muy objetiva y vosotros diréis, bueno, y la de Alejandro tampoco, efectivamente, pero creo que por lo menos tenemos que escuchar a las dos partes. Respecto al socialismo en un solo país, mi posición es la de Marx y la de Engels. Es absolutamente imposible construirlo y como diría Rosa Luxemburg, respecto a la Revolución Rusa, cuando escribe su texto sobre la Revolución Rusa en 1918, pues en una situación de carestía, de guerra, etcétera, es imposible construir el socialismo en un solo país. Y como mucho lo que se consigue son intentos distorsionados. Intentos distorsionados. Entonces, hay intentos más distorsionados y menos, ¿de acuerdo? Y eso no significa que esos países, precisamente por la economía planificada y por esa ideología igualitaria que emana o de la que es tradición, también el marxismo, de la que bebe el marxismo, porque el socialismo y el comunismo son anteriores. El socialismo y el comunismo son anteriores al marxismo. Entonces, precisamente por esa planificación, precisamente por esos ideales, etcétera, pues puede haber cuestiones que sean positivas, que sean incluso muy positivas en esas sociedades. No lo dudo, no lo sé. Deberíamos de irnos todos a Corea del Norte en un viaje organizado un mes o dos meses y tener la libertad para ir a cualquier sitio que queramos. Porque nosotros vamos a Estados Unidos, que es como el paradigma del capitalismo, y si tenemos agallas, podemos ir a cualquier sitio y ver las miserias de esa sociedad. Cosa que parece que no ocurre en Corea del Norte. O por lo menos no ocurre si vas como turista de primeras. Entonces, ¿por qué Marx y Engels dicen que el socialismo en un solo país es imposible? Pues bien, ellos lo que argumentan es que debido al mercado mundial, que tiene un componente progresista, porque une a los pueblos y a los seres humanos de todas partes del mundo mediante el mercado, o sea, mediante la producción y luego el consumo, y además dota al consumo de un carácter cosmopolita, porque consumimos cosas de diferentes países, como la música, el cine, etcétera, pero no solo, la fruta, mil cosas, ¿no? Porque un país incluso es muy complicado, es autosuficiente, y incluso aunque lo fuese, a lo mejor consigue un nivel de productividad mayor en determinadas cosas, en otros sitios, donde el clima, etcétera, es más propicio que en el suyo propio, aunque lo consiga. Entonces, ellos entendían que, primero, tenía que darse la revolución en los países más adelantados simultáneamente, y por eso Marx y Engels construyen la primera internacional, y ya muerto Marx, Engels apoya la segunda de un modo entusiasta. Entonces, incluso después los leninistas, de los que yo no me considero parte, construyen el Comintern, o sea, que todavía creían en la revolución internacional, ya posteriormente con Stalin y tal, se va justificando más la cuestión del socialismo en un solo país, también por una cuestión de que en ese momento no podían hacer otra cosa, y entonces, digamos que justificaron su praxis teóricamente. Porque también es verdad que hay raíces de este pensamiento en textos de Lenin previos a la revolución de octubre de 1917. Entonces, al igual que todos los países satélites o relacionados con la Unión Soviética en el Comecon consiguieron sus mayores niveles de prosperidad, como el propio Alejandro dirá después en la entrevista, cuando estaba la URSS, ¿por qué? Porque tenían una especie de mercado y división internacional del trabajo, y tenían un mercado socialista donde podían llegar a mayores cotas de riqueza. Entonces, lo que dice Marx y Engels es, vamos a ver, tú tienes que construir el socialismo y la revolución, la tienes que hacer en los países más adelantados, porque ahí ya el capitalismo ha desarrollado, ha revolucionado las fuerzas productivas y ha creado la riqueza. Porque si tú estás en un sitio donde hay pobreza y necesidad y la repartes, solo estás repartiendo la necesidad. Necesitas riqueza para repartirla y luego, bueno, solventar algunos problemas que esos primeros intentos de construcción socialista pues han dejado a las claras que existen, ¿no? De cara a la planificación, a cómo se gestiona la ley del valor, etc. Cosas que también trataremos en el programa. Entonces, la revolución socialista en un solo país para mí es imposible. Como decía Rosa Luxemburg, como muchos son intentos distorsionados, unos más benignos y otros más malignos. Eso no quita que esas personas o que Alejandro o que la gente que está en Corea del Norte no piense que está construyendo el socialismo o tenga buenas intenciones. De todo modo, ya os digo, yo no soy Dios, yo no he estado en Corea del Norte y tenéis que haceros vuestra propia opinión. Pero sí que os quiero decir cuál era la teoría de Marx y Engels al respecto. Imposible una revolución socialista en un solo país porque se necesitaba esa riqueza para poder repartirla y se necesitaba, además, que hubiese... El capitalismo lo que hace es que transforma al campesinado en asalariados y hay una población trabajadora suficiente y, por ende, lo que ocurre es que la clase obrera se va organizando y va cogiendo conciencia de su poder. Y sin ese proceso no puede haber socialismo porque no se puede pasar del feudalismo al socialismo. ¿De acuerdo? Tengo varios vídeos hablando del tema. Entonces, bueno, que sepáis que está en mi posición y, por tanto, porque... Fijaos una cosa. Lo que pasa es que si tú intentas construir el socialismo en un solo país, te bloquean. Entonces, tienes carestía de un montón de cosas. Y tienes que hacer distorsiones respecto a la democracia. Ya sabéis que yo, por ejemplo, lo que apoyo es una democracia multipartidista donde incluso personas individuales ajenas a los partidos se puedan presentar y donde incluso aquellas personas que defiendan el capitalismo también puedan presentarse. ¿Por qué? Porque tanto Marx como Engels, por mucho que hayan cogido lo de la dictadura proletariado que ya dedicaremos un tema al respecto ¿Qué querían decir Marx y Engels con eso? Bueno, Marx sobre todo con eso. Su modelo era una sociedad democrática para poder realizar ahí la revolución. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora necesita libertad de expresión y libertad de organización para poder organizarse y coger conciencia. ¿De acuerdo? Entonces me diréis ¡Ah, qué ingenuo, John! ¿Tú qué quieres? ¿Que te pase como Allende la revolución democrática, socialista y pacífica? No, 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 no. Ya sé que las clases dominantes cuando democráticamente, aunque sea cuando las mayorías quieran, por ejemplo, redistribuir la riqueza y nacionalizar, colectivizar los medios de producción se van a poner en contra. Por supuesto que lo sé, no soy ingenuo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es coger músculo en la sociedad civil igual que la socialdemocracia alemana previa a la Primera Guerra Mundial que fue capaz de ganar las elecciones pese a que no les dejaron gobernar, coger músculo, músculo en la sociedad civil y estar en todas las organizaciones que haya, crear nuestros propios centros culturales de estudio, de formación, nuestras propias cooperativas, todo, todo, todo ese entramado civil que nos haga fuertes y por supuesto tener miembros en el ejército, la policía, etcétera, para que cuando podamos hacer esa revolución simultánea en los países más adelantados que ya después caería digamos como como una una torre de cartas de naipes caería todo todo seguido a esos grandes países que son los que controlan los más fuertes del sistema mundo cuando se transformaran en socialistas entonces paulatinamente el resto se iría transformando y se iría guiando por esa dirección socialista de la historia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre chicos? Pues ocurre lo siguiente que nosotros iríamos creciendo creciendo en nuestras posiciones y por tener por ejemplo simpatizantes en el ejército en la policía, etcétera cuando llegase esa revolución que pudiésemos hacer esa revolución internacional esa revolución en los países más adelantados a la vez con una organización internacional evidentemente dijéramos ahora ahora es el momento de llegar al poder porque somos capaces de hacerlo porque tenemos músculo y porque estamos en varios países adelantados a la vez entonces para evitar esa tentativa golpista de las clases dominantes lo que tendríamos que hacer es tener esas personas nuestras en posiciones claves del ejército de la policía etcétera que digamos les dijese no merece la pena hacer esto no merece la pena intentarlo entonces la lucha de clases adoptaría otras formas más pacíficas y entonces básicamente lo que harían sería intentar destruirnos meter topos en la organización intentar dividirnos intentar fomentar el oportunismo dentro de la organización y ahí ya tiene que ser nuestros propios miembros y nuestra propia organización la que sea capaz de luchar contra ese contra esos representantes de la burguesía internacional pero ya no adquiriría una forma violenta y cruenta como ha ocurrido tantas veces en la historia pero para eso tenemos que hacer nuestro trabajo y ahora mismo no somos nadie entonces tenemos que hacer mucho músculo formar a la clase trabajadora formar cuadros también por supuesto y de una manera internacionalista y conjunta simultánea y entonces podremos conseguir las cosas antes será absolutamente imposible precisamente por el grado de imbricación del mercado mundial y porque un país solo contra los demás es como una comarca contra todas las comarcas de otro país es como si quisiésemos por ejemplo en la comarca de Cartagena hacer una revolución socialista y el resto de España se iba a quedar con los brazos cruzados y nos iba a dejar hacerla es absolutamente absurdo porque los capitalistas del resto de España tendrían intereses aquí y nos aplastarían pues lo mismo ocurre a nivel nacional como decía Eduardo Baleano al final al final los países ya son comarcas del mundo y esta es la realidad comarcas del mundo bueno chicos y chicas amigos camaradas todos sin más dilación os dejo con la entrevista de Alejandro espero que la disfrutéis y por cierto que ya no voy a volver si os gusta mi trabajo si os gusta este espíritu abierto para hablar con gente de todo tipo dentro de las coordenadas del socialismo la izquierda del marxismo pues os agradecería que me apoyaseis que le deiséis a me gusta que os suscribieseis y que compartieseis este vídeo ¿de acuerdo? porque yo lo que quiero no es que penséis como yo yo me puedo equivocar como cualquier persona a lo mejor voy a Corea del Norte dos o tres meses y digo madre mía esto es alucinante el socialismo en un solo país se puede construir pero no lo creo sinceramente quiero que os hagáis vuestra propia idea y simplemente ayudar a que esto sea un lugar donde se fomente el pensamiento crítico el pensamiento marxista socialista y comunista ¿de acuerdo? así que nada os mando un abrazo muy grande para todos espero que todo vaya muy bien nos vemos en el futuro construyámoslo buenas a todos y a todas amigos y amigas camaradas todos ¿qué tal estáis? aquí tenemos el placer y el honor de estar conversando vamos a conversar con Alejandro Caoni que lo tenemos al otro lado de la pantalla que nos está saludando desde Tarragona buenas tardes Alejandro hola ¿qué tal? buenas tardes bueno me gustaría que le explicaras a la audiencia por qué bueno por qué estás en Tarragona quiero decir tú eres de allí de Cataluña ¿verdad? pero llevas un tiempo ¿no? sin ir a Corea del Norte y aquí en España me gustaría si nos puedes dar unas pinceladas que ha pasado bueno llevo unos 5 años aproximadamente que un juez decidió retirarme el pasaporte y seguimos en ello se trata de un caso judicial pero bueno lleno de influencias por parte del franquismo que domina todavía instituciones judiciales parte de instituciones policiales y del Ministerio del Interior que básicamente va en contra mía o como se suele decir en este argot están buscando las cosquillas y la forma de intentar prevenir mi trabajo pues era quedándose con mi pasaporte español así que hasta que no lo decida ese juez de instrucción que es básicamente una especie de semidios entre en el propio sistema judicial por su apellido como por su vinculación con altos cargos de la Guardia Civil etcétera pues no podré no puedo salir del país así que bueno mi abogado sigue trabajando para que me lo devuelvan bueno pues ojalá que pronto se solucione el tema bueno yo no te he presentado he dado por supuesto que todos los espectadores te conocen pero puede ser que haya alguno que no tú eres una persona que bueno naciste en España en Cataluña y bien joven te interesaste por Corea del Norte por lo que leí y vi por ahí en una feria de turismo eso ya me contarás y bueno me gustaría que si tú quieres con tus propias palabras porque además tienes cargos tan largos y tal que nos digas un poco cuál es tu figura institucional porque tienes una figura institucional como representante de Corea del Norte en Occidente ¿no? Sí mis comienzos con Corea no es en concreto una feria de turismo es porque en España se encuentra la Organización Mundial de Turismo la sede central y en los años 90 Corea del Norte siendo miembro de la Organización Mundial de Turismo que es un organismo perteneciente a la ONU tenía varias familias viviendo en Madrid y yo me encontraba en ese momento militando políticamente por diferentes partidos de izquierda y un amigo me lo comentó uno de mis camaradas diciendo que bueno existía este país que tenía un socialismo diferente muy peculiar y que me podía interesar porque él sabía además que me gustaba todo lo que era oriental la filosofía etcétera y la historia de esos países y allí me presenté con 16 años y a mi lado estaba Marcelino Camacho que yo le conocía solo por la tele yo era un niño básicamente rodeado de personalidades y de directores de entidades importantes que venían invitados para la festividad nacional a raíz de ese primer encuentro pues mi interés inicial se convirtió en pasión me dieron un montón de libros de cassettes en aquella época y empecé a leer empecé a investigar sobre Corea y creé la primera asociación de amistad cultural con Corea siendo un chaval estaba todavía en bachillerato y de ahí pues con el tiempo pues ya pasé a hacerla internacional y mi pasión como siempre era poder colaborar o contribuir para la creación de esa sociedad basada en un sistema socialista diferente y eso sucedió pues unos años después cuando fui nombrado como delegado especial del comité de relaciones culturales que es el cargo que tengo ahora mismo que es un ministerio en la república encargado de las relaciones internacionales así que me encargo básicamente de ejercer de puente entre Corea y el resto del mundo para los medios de comunicación para básicamente cualquier petición importante que tenga el mundo hacia Corea del Norte Entonces Alejandro digamos que tu jefe inmediato es como el ministro o la ministra de exteriores no sé quién es allí Bueno de hecho el ministerio de exteriores está separado o sea no tenemos o sea no está todo metido dentro del ministerio de exteriores el ministerio de exteriores está separado del ministerio de relaciones culturales porque el ministerio de exteriores se dedica básicamente a las cosas más puramente diplomáticas y formales pero el que se encarga de firmar todos los acuerdos científicos deportivos culturales es este departamento ¿vale? que se llama comité de relaciones culturales pero es un ministerio y el actual director de ese ministerio que es con el que trabajo se llama Soho One Vale me imagino más o menos como se escribe Alejandro bueno antes de nada decirle a los espectadores a lo mejor alguno se sorprende ¿no? por mis coordenadas ideológicas bueno evidentemente estamos aquí dentro de la tradición marxista socialista etcétera pero bueno evidentemente yo quiero decirles porque me parece admirable yo hablé me puse en contacto con Alejandro y le dije que yo tenía una perspectiva bastante crítica con Corea del Norte pero que pues en fin tenía ganas de escuchar lo que nos pudiese decir y aprender todo porque porque es que fíjate fíjate Alejandro qué información porque esa es una ¿no? o sea la información que tenemos de Corea del Norte es totalmente maniquea ¿no? o sea Corea del Norte es mordo es la oscuridad es el infierno o sea de hecho uno con un poco de crítica podría decir bueno si todo es tan malo ¿por qué no se suicidan mañana mismo todos los norcoreanos ¿no? o crean una revuelta contra el gobierno exacto exacto bueno entonces te dicen no porque el terror porque tal pero bueno vamos a ver o sea tendrá que haber alguien que esté contento porque si no aquello no se mantiene entonces claro tú fíjate de dónde he tenido que sacar yo información de Corea del Norte sí que he leído alguna cosa de algún grupo que hay de solidaridad creo alguna web que hay con algún texto de juche y tal pero no me ha dado mucho tiempo a informarme leí hace tiempo algún texto del precursor de Kim Jong-il ¿no? pero vamos lo tengo un poco vago entonces lo que quiero es con humildad pues escucharte por supuesto me gustaría que pudiéramos hablar con gente pues que fuese de izquierdas y a lo mejor también fuese crítica con Corea del Norte pero es que claro como todo está en maniqueo porque fíjate tú yo ¿de dónde me he tenido que informar? mira este es el anuario chicos no trabajo para la CIA esto es el anuario esto se vende en Amazon es el anuario de la CIA que es súper interesante porque va dirigido a diplomáticos entonces se permiten un cierto nivel de sinceridad que no tiene la propaganda estadounidense en otros sitios por ejemplo tú ves Venezuela y te reconocen que durante el gobierno de Chávez pues la pobreza extrema pasó de un 50 a un 21% y digo madre mía esto en los medios no lo decís ¿verdad? pero bueno aún así es el gobierno de Estados Unidos y luego fíjate tú mira a lo mejor seguro yo creo que lo conocerás Alejandro yo tengo este libro de Corea del Norte ¿lo conoces? de un canadiense claro entonces todas estas cosas son lo poco que llega de Corea del Norte a la gente que nos interesa algo leer ¿no? y claro todo es tú te lees este libro de un dibujante canadiense de que ves y es absolutamente apenas dice no sé 99,5% todo es negativo y mentira negativo y mentira inventado como muchos cómics claro entonces bueno claro la gente dirá bueno pero Alejandro trabaja para el gobierno o sea ¿qué va a decir él? pero bueno es que tenemos que escuchar las dos versiones porque es que ahora mismo la pata está muy coja entonces ya te digo Alejandro que a mí me encantaría tener aquí una diversidad mayor de personas que pudieran hablar de Corea del Norte pero como están maniqueos por lo menos que tú tengas la oportunidad de decir lo tuyo y además como es un canal marxista pues vamos a hablar y a preguntar de cosas que no se han hecho en otros lugares entonces bueno te lo agradezco mucho de verdad de corazón Alejandro porque además el trato contigo ha sido estupendo y espero que aunque puedan surgir divergencias en esta conversación pues también lo sea porque creo que en el marxismo y en lo que está a la izquierda de la izquierda oficial en España hace falta un poquito más de educación y un poquito más de llevarnos todo bien hasta donde podamos porque luego tenemos que convivir y convivimos con gente que es derecha si no nos cortamos la cabeza es que las redes sociales envenenan un poco todas las relaciones ¿no? No sé qué opinas de eso Alejandro Sí, sí me parece muy bien y yo por mi parte todo el mundo sabe que hablo con todo el mundo dentro de poco tengo una conferencia con gente que no tiene nada que ver ideológicamente con Corea las juventudes socialistas y estoy hablando de las del PSOE la gente del entorno de las juventudes del PSOE me invitaron a dar una charla a la Complutense en sus tiempos cuando empezaba Podemos que intentó prohibir el propio monedero en persona o sea a mí me ha sucedido de todo por favor si puedes ampliar esa información del monedero ¿qué pasó? yo ni sabía quién era él o sea en este caso yo voy a muchas universidades he pasado por muchas universidades por toda España son los jóvenes normalmente los estudiantes los que les interesa Corea están en relaciones internacionales o están en medios de comunicación o lo que sea o sea la Facultad de Comunicación en Sevilla por ejemplo y tal y me llaman para dar una charla yo acudo allí siempre digo lógicamente y que sepa todo el mundo yo no cobro un salario mis posiciones son totalmente honorarias yo trabajo por ideología no tengo ningún salario y nunca he recibido nada de Corea eso ante todo y voy por esas ideas normalmente pues me pagan el transporte o una noche de hotel únicamente para dar la charla en esa universidad y así pasó también con Madrid que fue iniciativa de los jóvenes pues hay varias asociaciones la Asociación de Estudiantes alineados ideológicamente pues con las juventudes socialistas y tal del entorno del PSOE y bueno la charla la sala de actos se llenó hasta la bandera pero luego los propios jóvenes que habían intentado hacer propaganda de la charla pues fueron a la sala donde estaba Monedero que vamos básicamente me ninguneó dijo quién es ese personaje y de eso no me interesa que la gente conozca ni sepa nada e intentó boicotear el anuncio de esa charla en la Complutense y esa era la época de los principios de Podemos que yo prácticamente ni sabía lo que era Podemos y mucho menos quién era Monedero posteriormente ya las cosas se irían desvelando ya me encontré varias veces con Pablo Elesias también en televisión él defendiendo a la ultraderecha mientras yo estaba defendiendo a Corea y básicamente pues luego ya supe de qué iba el tema ya me hice una idea por su forma de ser y pensar de quiénes eran Pablo Elesias o el señor Monedero Pues ya de eso lo voy a dejar para el final para el postre te preguntaré un poco sobre la situación de España y tal que sé que tú también pues evidentemente tienes tu opinión bueno Alejandro vamos ya con el tema te voy a preguntar ¿en qué se diferencia tú que conoces más o menos la vida de ambos la vida de un trabajador promedio el día a día de un trabajador promedio español y norcoreano? Uf es muy diferente para empezar el trabajador coreano es dueño de su propia empresa todos los medios de producción todas las empresas pertenecen al estado y eso significa pertenecen al pueblo el pueblo elige a un estado que es el que organiza el que distribuye en este caso pues la producción establece el día a día de la economía nacional pero la gran diferencia es que cuando uno entra a una empresa no tiene un jefe esclavista que le está amenazando con que si no trabaja o se queda más horas sin cobrar pues va a ir a la calle con lo que se quedará sin pagar la hipoteca y por lo tanto ir a las colas del hambre entonces es ese miedo con el que los trabajadores yo mismo durante tantos años trabajando para para diferentes empresas nacionales y multinacionales hemos sufrido ese agobio de que si llego tarde me quedaré sin trabajo no podré comer y no podré pagar el alquiler o la hipoteca eso no lo tiene un coreano no tiene ese estrés la vivienda es gratuita te la proporciona al gobierno en la empresa tú eres parte de esa empresa como ciudadano tienes parte de todas las empresas de la nación de hecho y los que toman una decisión respecto a la dirección de la empresa es una asamblea es un comité elegido por ti mismo también por votación democrática así que estás representado por todas partes desde tu lugar de trabajo o tu lugar de estudio y no tienes que estar pues eso intentando reclamar tus derechos laborales o un mínimo de dignidad humana se acabó el explotador y el explotado eres parte directa y también tienes poder de voto en la decisión de todo lo que se hace en la empresa estatal o pública Alejandro disculpa te voy a ir yo sé que tú eres muy sintético y respondes sin perder el tiempo pero aún así bueno si alguna vez te corto y tú quieres seguir pues me lo dices sin problema me has dicho lo de la asamblea me interesa un poquito que expliques eso o sea yo soy un trabajador y dentro de mi empresa yo participo en las decisiones democráticas que ocurren o sea no hay solo una democracia que luego hablaremos política de elegir de alguna forma a los representantes del ayuntamiento etcétera sino que también tengo voz en lo que ocurre en la empresa así es normalmente de forma anual o cada dos años como mucho los trabajadores realizan votaciones para establecer quién va a ser como diríamos un representante sindical pero en este caso no es solo un representante de los trabajadores sino son los que van a llevar la empresa y van a desarrollar las ideas para implementar aquello que dicta el Estado el Estado establece un plan un plan anual y un plan quinquenal para por ejemplo dar de comer a toda la gente en el país y establece que tenemos que producir pues aparte de X toneladas de soja hay que preparar pues yo que sé para hacer un símil con Rajoy un platos y vasos ¿vale? un plato es un plato un vaso es un vaso pero la cuestión es que todo el mundo tenga eso entonces si se tienen que fabricar dos millones de platos que es lo que se prevé que será necesario esa orden que viene del gobierno luego llega a la empresa y el comité que ha sido electo por los pequeños trabajadores establece las prioridades o cómo se puede llegar a ello ¿no? entonces tienen cierta autonomía todas las empresas para llevar a cabo los planes que son necesarios para mantener la igualdad en la sociedad socialista así que ese es el proceso democrático también dentro de la propia empresa o puede ser de una universidad o de cualquier otro estamento muy bien si me ves así mirando hacia tu izquierda es que estoy apuntándome estoy cogiendo datos de mi época de estudiante bien de acuerdo antes bueno ahora quiero que quizá te lo debería haber dicho al principio pero me gustaría que muy sintéticamente nos hicieses un breve una breve síntesis para la redundancia de lo que ha sido la historia contemporánea de Corea y Corea del Norte porque tengo entendido ahora tú podrás profundizar que tuvo una una tradición muy larga de una monarquía que además también era como muy pues muy cerrada ¿no? digamos a lo externo no sé si puedes comentarnos un poquito sí Corea por su ubicación geoestratégica tan tan importante y estando rodeado de diferentes imperios tenemos lo que era el imperio japonés que se ha liado con los nazis que este ha sido de los últimos el imperio chino el imperio ruso y los mongoles también también los mongoles invadieron Corea entonces hay en la época feudal y la época de los reinos Corea al estar en medio digamos es lugar de paso ¿no? es lugar de paso y muy importante porque es frontera con estas grandes naciones y estos grandes imperios entonces Corea es un pequeño país básicamente asfixiado por grandes países sobre todo a nivel militar desarrollados a nivel militar entonces fue continuamente invadida saqueada las mujeres violadas etc y esto pasó durante muchos años en la historia y eso llevó a los a los reinos coreanos a básicamente cerrarse al exterior para prevenir este tipo de ataques cerrarse a la influencia y a la posibilidad de espionaje porque sabemos que incluso hace 300 años estaban ya los espías que se infiltraban a lo mejor como mercaderes para saber dónde estaban las posiciones militares y de esa forma saber cómo atacar o invadir más fácilmente así que por eso se le conoce tiene el nombre del reino ermitaño a Corea Choson que es el nombre antiguo de Corea se le conocía como el reino ermitaño por ese sentido y por eso también es uno de los países con una etnicidad tan específica 98-99% de los coreanos son de raza coreana tiene una homogeneidad racial muy impresionante porque claro el hecho de estar siempre defendiéndose del enemigo el hecho de levantar grandes murallas y de cerrar las puertas a cualquier sospechoso pues eso hacía lógicamente que bueno tuvieran descendencia entre ellos básicamente y los pocos que solían acceder pues eran luego posteriormente de China o de Japón en la última etapa de colonización desde el 1905 al 1945 aproximadamente en la que ya va acabando la etapa feudal entramos en la industrialización en la parte de Asia y sobre todo el expansionismo del imperio japonés que lo que hace es ocupar Corea bajo la excusa de defenderla precisamente frente a otros ataques pues llegan perdona Alejandro hasta ese momento la monarquía que había era absoluta o sea era comparable a las monarquías absolutas occidentales como sí básicamente eran monarquías absolutas lo que pasa es que luego también habían clanes en fin habían según según el lugar porque luego fueron o sea fueron tres reinos que fueron unificados pero la monarquía sí básicamente era una monarquía absoluta hasta ese momento era una monarquía absoluta llegó a tener incluso la idea imperial también en su momento en un pequeño estrozo de la historia pero en lo que es el reino unificado era un reino de monarquía absoluta con sus nobles obviamente cercanos al rey a la reina en este caso también y bueno pues acabó se acabaron cediendo las tierras al imperio bajo la necesidad pues de de proteger a la nación y eso es lo que lleva al desastre absoluto cuando lo que hace Japón con su idea de expansionismo que siempre ha tenido ese ideal de racial de superioridad los japoneses se han creído siempre superiores racialmente a otros como los chinos o los coreanos por eso se aliaron con Hitler porque compartían esa teoría racial y en su intento en quedarse una gran parte del mundo la parte asiática principalmente se dividieron el mundo entre el Reich y lo que era el imperio japonés y Corea era uno de los planes y de los puentes principales porque de ahí luego pasaron hacia China etcétera y fueron implantando su cultura básicamente su cultura y su expansionismo militar se prohibía hablar coreano vestir con ropas coreanas en fin los niños de qué año estamos hablando Alejandro más o menos la ocupación dura del 1905 al 1945 estamos hablando de una ocupación de una sociedad feudal exacto sí no había neonatos de capitalismo y tal como en Rusia a principios no habían unos pocos liberales el pensamiento de algunos liberales empresarios por decirlo así pero poco más estamos hablando feudalismo y de allí pasa básicamente al imperio a la sociedad imperial y comienza realmente el desarrollo industrial de Japón a lo grande porque claro Japón saca los recursos de esos países que ha invadido o sea conforme invade pues los metales preciosos etcétera pues van para Japón y sobre todo también para su industria de guerra se recluta a los jóvenes a los niños se los envía a las minas las mujeres sirven como prostitutas obligadas forzadas del imperio japonés y bueno pues 40 años básicamente en el que se borra la historia en la cultura coreana porque queda sometida como colonia japonesa hasta que viene la caída ya tenemos luego la caída que obviamente por el fin de la segunda guerra mundial y las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki que debilitan al imperio quedan cuatro soldados japoneses en Corea después de las bombas nucleares que terminan de desarmar los Estados Unidos avanzando por el sur y desde el norte avanzan las guerrillas comunistas del presidente Kim Il-Sung y ahí es cuando ya se encuentran las guerrillas nacionalistas y comunistas frente al nuevo imperio el imperio japonés es sustituido por el imperio de los Estados Unidos hasta hoy vale y entonces ahí bueno triunfan las fuerzas comunistas y nacionalistas ¿no? y ¿qué ocurre? ¿qué tipo de gobierno se establece? cuéntanos un poquito se establece en el norte la República Popular Democrática de Corea una república de carácter socialista bajo el ideal de la idea yuche que es el socialismo al estilo coreano creado por el presidente Kim Il-sung y el sur que está bajo control militar es colonia militar de los Estados Unidos entonces Estados Unidos lo que hace es traer a un dictador que se llamaba Sigmund Rhee que habían educado en Estados Unidos lo ponen como líder en este caso de la parte sur de Corea prohíben el comunismo obviamente ejecutan a todos los comunistas y luego Corea del Sur tendría varios dictadores militares subsecuentes con sus con sus masacres diferentes ¿no? que hicieron contra cualquiera que protestara hasta que posteriormente ya se permitió unas elecciones aún así el comunismo sigue totalmente prohibido en Corea del Sur al igual que leer o contactar con cualquier persona del norte ¿no? o sea que la parte de las normas de Estados Unidos continúan vigentes a fecha de hoy como es la ley anticomunista de los Estados Unidos hace unos años seguro que tú sabrás mejor esta información en Corea del Sur se prohibió un partido de izquierdas que era importante creo que era el tercero o así ¿sabes a lo que me refiero? sí bueno esta noticia en concreto no la recuerdo pero es que la sé por todos los días porque empezando por internet que están bloqueados cualquier sitio que tenga que ver con izquierda o con comunismo o con Corea del Norte tengo muchos amigos en el sur y aparte soy miembro honorario de una organización política no legal en el sur que es el Frente Democrático Antimperialista es una organización política que no está permitida porque es precisamente pro reunificación y socialista y estoy continuamente recibiendo noticias de lo que sucede en el sur y tengo muchos amigos allí así que es ilegal es ilegal cualquier cosa relacionada con la izquierda el comunismo es ilegal pero Alejandro por ejemplo porque entiendo quiero decir entiendo en el sentido de ponerme en su piel de que no les interese tiene un conflicto muy grande ahí hay una en fin está militarizado aquello etc pero por ejemplo si tú eres marxista en Corea del Sur pero tú no quieres el modelo norcoreano puedes ser marxista o tampoco no totalmente prohibido aunque digan el modelo norcoreano no es mi modelo no igualmente no se permite ningún modelo de partido marxista marxista leninista comunista maoísta hochaísta polpotista lo que quieras está totalmente prohibido se llama ley ley de seguridad nacional y es una ley que es muy curiosa porque claro da amplios márgenes a interpretación y a penas o sea depende del gobierno en ese caso lo que decida que realmente ha cruzado la línea como puede ser por ejemplo imprimir un libro o un folleto del presidente Kim Il-sung aunque no te guste solo por por leerlo eso o escuchar escuchar una canción de Corea del Norte sin letra solo la música son tres años de prisión esto sí que lo puede decir actualmente 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 porque está en las noticias de Corea del Sur que yo lógicamente sigo de forma regular claro y han habido varias personas que sobre todo por envidias o por odios compañeros o amigos de la universidad los denuncian y encontraron en su MP3 algunas canciones sin letra solo la melodía norcoreanas y acabaron en prisión así que esa es la ley de seguridad nacional que antes se llamaba ley anticomunista en el sur claro es que todo esto no sale yo siempre la información que recibo de Corea del Norte digo bueno esto corréjeme si me equivoco pero esto está absolutamente ha pasado por el filtro de los servicios secretos de Corea del Sur y del propio estado entonces realmente nosotros los españoles desde aquí incluso con internet lo tenemos como muy complicado o sea para recibir información neutral bueno incluso de la realidad que conocemos pero claro la realidad que conocemos la puedes contrastar con tu experiencia vital pero por ejemplo en el caso de Corea del Norte dice bueno tengo lo que dicen los servicios secretos surcoreanos y la versión de Estados Unidos y de los países de la OTAN y luego como mucho puedo tener tu versión Alejandro que afortunadamente pues aunque no te permitan viajar te permiten hablar y que estés aquí etcétera pero claro imagínate que quiero tener otra versión también imagínate de alguien de izquierdas que sea crítico puedo tener eso es muy complicado ¿no? muy complicado porque tiene que conocer el país es que ¿cómo vas a analizar algo que no has vivido? si tú no tienes amigos norcoreanos si no has compartido su vida si no has estado en el país hay que empaparse para saber de algo opinar como es algo en España hay dos problemas muy gordos uno es la envidia la envidia destructiva y el otro problema es que todo el mundo habla sin tener ni idea ¿no? o como decía Lola Flores todo el mundo canta pero nadie cobra pues aquí es muy divertido porque todo el mundo parece que sabe de todo pero no tiene ni idea en realidad solo porque ha habido una noticia que dijo no sé qué una fuente anónima pero vamos a ver por lo menos contrasta un poco la información saca tus ideas vale tú puedes pensar lo que quieras pero ¿de dónde sacas esta barbaridad o esa tontería? claro entonces el problema es que acceder a la RPDC acceder a Corea del Norte es muy complicado incluso a la vida interna de un subcoreano es muy complicado siempre lo digo tengo muchos amigos que han estado cinco años ocho años viviendo en Corea del Sur y es terriblemente complicado que te acepten los propios surcoreanos como parte de su familia o con una amistad sincera o cercana ¿no? surcoreanos surcoreanos o sea coreanos en general ¿no? exacto los coreanos son muy reservados probablemente la gente más reservada que puedes encontrar en el mundo una cosa es tomarte una cerveza con ellos o un soju una bebida alcohólica eso fácil pero de ahí a que conozca sus intimidades a que compartan contigo su vida en familia etcétera es muy complicado claro y eso a nosotros nos choca ¿no? por nuestro carácter mediterráneo totalmente diferente por supuesto ahora la diferencia es en España es muy fácil eso hacer amigos y por el carácter mediterráneo todo buen rollo etcétera etcétera pero luego encontrar buenos amigos es muy complicado porque muchas veces es todo muy superficial en Corea es lo contrario es muy difícil romper el hielo pero una vez lo haces realmente y si llegas a ser aceptado como un coreano más entonces la amistad es para siempre ¿vale? la amistad es mucho más fuerte y los vínculos que se generan no son tan superficiales como en España a ti Alejandro tú sientes que te aceptan como un coreano más quiero decir tú ya eres amigo suyo mucho tiempo ¿no? para que sea nombrado el primer y único nacido extranjero que representa a la república imagínate la confianza que tiene que hacer porque de hecho nuestro líder Kim Jong-il tuvo que aprobar una excepción a la ley porque no existía la posibilidad ¿vale? pero para yo ser delegado imagínate estás rompiendo estás rompiendo barreras a ver si si hay más más casos ¿no? porque el marxismo es internacionalismo también pues te quería te quería preguntar también un poquito por el sistema educativo ya que yo soy profesor pues un poco a ver mira te voy a decir yo la idea que tengo ¿vale? y tú me la corriges o yo creo que será una cosa como más como con más orden ¿no? quizá se fomente también bastante lo que es el esfuerzo ¿no? o por lo que he visto y a lo mejor no tan laxa como aquí ¿no? el esfuerzo el sacrificio ¿no? el sacrificio entendido positivamente ¿no? porque para conseguir cualquier conocimiento pues tienes que sacrificarte tienes que tener voluntad etcétera pero también me imagino ¿no? también te digo cosas críticas que no me ocurren pues que a lo mejor hay menos espacio para la crítica del gobierno que a lo mejor tienes que seguir un ritual que la política está más metida en las aulas no sé ¿qué te parece? bueno la cuestión es que esto es una lucha ideológica en el capitalismo desde que tú desde que yo iba a EGB imagínate estamos hablando hace ya muchos años allí a mí ya me educaban de que la Unión Soviética era el enemigo ¿no? y que el comunismo era el demonio básicamente por eso me llamó mucho la atención digo ¿por qué son tan malos los soviéticos ¿no? los rusos que diría un niño en los 80 pero eso era básicamente la educación ¿no? en ese entonces no sólo orientada a odiar o menospreciar a un sistema político diferente sino centrada en el individualismo y el consumismo en ciencias sociales nosotros ya estudiábamos en Tarragona de que lo que funcionaba era la economía de mercado que cualquier otro sistema estaba destinado al fracaso y que teníamos que aprender a básicamente machacar o ser machacados porque esto es una jungla y si tú no machacas o te comes al otro los otros te comen a ti o sea individualismo exacerbado y egoísmo eso es básicamente lo que lleva el currículum general de la enseñanza en un país capitalista en el socialismo es todo lo contrario en el socialismo partimos de la base que lo que buscamos es la comunidad es la unión y es la armonía no olvidemos que este es un socialismo con mucha influencia budista y confucionista si nos acercamos a Confucio y a sus ideales de lo que es la armonía social de que cada uno debe cumplir su función y cómo mantener una sociedad ideal o feliz entramos en que cada persona cada individuo cada estudiante tiene su propia forma de pensar pero hay que anteponer el bienestar individual o sea perdón el bienestar colectivo al individual así que la orientación en toda la enseñanza desde preescolar básicamente tienes un año de casa cuna seis años de educación primaria tres años de secundaria y tres años digamos de superior son doce años trece años contando la casa cuna que sería la educación obligatoria pública no existe enseñanza privada pero si tú pones enseñanza primaria ya estás creando diferencias sociales así que todo es público y gratuito eso incluye hasta la universidad pero como mínimo tienes que estudiar esos trece años luego de esos trece años tú ya decides lo que quieres hacer con tu vida pero durante ese periodo cada persona lógicamente es un mundo piensa de una forma pero están educados ya a no imponer su criterio único e individual sobre la colectividad o sea que las cosas se deciden por mayoría y si la mayoría decide algo por ejemplo en una universidad o en una escuela pongamos deciden irse de vacaciones irse juntos pues unas colonias a la playa otros dicen que no que quieren ir a esquiar vale pues se vota de acuerdo y la mayoría gana ¿vale? pues los que han votado por ejemplo ir a la playa si son mayoría todo el mundo va a la playa ¿vale? y no se no se vuelven agitados o agresivos porque han perdido esa votación eso se aplica en todos los sectores sociales sino que aceptan un poco el centralismo democrático ¿no? así es o sea al contrario que sucede normalmente en el capitalismo en las sociedades capitalistas individualistas donde cuando no surge la idea que tú has votado te quedas sin minoría lo que haces es destruir o te largas simplemente de ese lugar y montas tu propio chiringuito tu propia escuela ¿vale? porque ya estás en desacuerdo así que cuando un niño tiene esa educación no solo en la escuela o en preescolar no solo desde el principio sino la ve en su casa la aprende en su casa la aprende de sus compañeros la ve en la sociedad ya crece de esa forma naturalmente porque al final un niño pues se va guiando por ejemplo por la educación y va a recoger información de todos esos puntos lógicamente de nada valdría la política comunitaria o la política socialista en las aulas si luego pues eso va a casa y de que cada uno pues piensa en lo suyo el padre le da una paliza a la madre o va por la calle y sus amigos consumen drogas y le dicen oye pasa de ir a la escuela obviamente pues todo eso tiene una influencia así que no sé quién ganaría más pero en Corea no sucede así es un conjunto de armonía basado en esta ideología y obviamente se educa a las nuevas generaciones en que aprendan la historia y crezcan dentro de la colectividad no de la individualidad vale pero por ejemplo Alejandro entiendo y bueno y podría compartir si es así bastante lo que dices pero sí que es cierto que aquí cuando has hecho el retrato ese de la educación en un país capitalista sí que es cierto que esto tampoco es Estados Unidos quiero decir esto es un país capitalista pero por ejemplo si tú ves te lo digo pues soy profesor si tú ves el programa pues habla mucho de pensamiento crítico de pues desarrollo social de derechos de no sé qué todo es así como muy bonito como muy ONU luego evidentemente lo que está de fondo es el sistema capitalista que hay que tal pero bueno hay un me parece que era un 13% de la población trabajadora que es funcionaria quiero decir que no es exactamente no es tan salvaje como Estados Unidos quiero decir sí que tiene esa ideología ahí detrás pero tú por lo menos digamos aquí un alumno puede decir oye yo soy republicano yo pienso que el rey no tendría que estar o lo puede criticar no lo tiene que llamar yo no sé si ahí lo tenéis que llamar o no ahora te pregunto no tiene que llamar al rey a Felipe VI no tiene que llamar el líder ni cosas así y lo puede criticar o incluso por supuesto que te doy la razón que creo que me lo dirías Alejandro de que una persona comunista y te lo digo por experiencia soy marxista socialista por tanto y comunista yo he tenido problemas en el trabajo eso es evidente si tú eres coherente y desde luego no vas a ocupar los lugares de importancia porque vas a llegar donde puedas llegar pero puedes llegar quiero decir yo puedo tener mi canal este con mi programa de tu youtuber marxista no voy a llegar no me van a permitir que llegue a las masas evidentemente en gran proporción pero por lo menos puedo estar puedo traerte aquí etcétera perdona hasta que te censure en cualquier momento puede suceder a lo mejor después de esta entrevista se acaba el canal y no puedes entrar con ningún password más como Donald Trump por supuesto porque los medios de producción son suyos yo siempre lo digo mientras nos dejen esto es de Youtube yo siempre además propongo que deberíamos de construir nuestros propios medios porque estamos supeditados a que ellos nos corten el grifo eso estoy totalmente de acuerdo contigo pero bueno hasta ahora sí que digamos que quizá porque no hay movimiento barrio fuerte pues a nosotros nos dejan por aquí decir nuestras cosas ¿vale? entonces eso ocurriría podría haber ese grado de discrepancia en Corea del Norte o te irías a un campo de trabajo si criticas al líder por ejemplo a ver primero como he dicho antes todas las personas tienen su propio criterio Corea no es una excepción son seres humanos lo que ocurre es que en primer lugar todas las personas se han educado en esa armonía social y cuando tú tienes que tienes una opinión divergente a la mayoritaria lo haces por los cauces adecuados que sobre todo consisten en conseguir apoyos para respaldar tu idea no en quemar una foto del líder yo por ejemplo estoy en contra de la monarquía y del rey pero yo no quemaría una foto del rey ¿por qué? yo tampoco porque tengo que respetar lo que piensa la mayoría si la mayoría de España están de acuerdo en que haya un señor allí en este rey o el rey de mérito y les gusta ¿quién soy yo para imponerles mi criterio? ¿vale? entonces como yo no puedo hacer pasar mi opinión personal de una república por encima de alguien que prefiere que España sea un reino pues lo mismo sucede en Corea donde la absoluta mayoría quieren un socialismo y respaldan a nuestro mariscal Kim Jong-un entonces cuando tú si tú piensas de forma diferente tú puedes pensarlo pero siempre la crítica se hace con respeto no se hace de forma insultante o destructiva como eso como quemando una fotografía o destruyendo un lugar público ¿no? prendiéndole fuego para pensar que eso te va a ayudar a cambiar el liderazgo del país y entonces si realmente tú estás tan convencido que puedes hacerlo mejor o que el líder no es correcto pues es tan fácil como que te presentes a las elecciones si es que al final si tú ganas el voto de tus compañeros serás elegido en el parlamento y si en el parlamento tu propuesta de eliminar la comandancia suprema del país pues se vota pues ya no el líder y si el parlamento decide convertirse al capitalismo o desintegrar la unión de repúblicas como pasó en la URSS pues se desintegra al final existe la posibilidad y hay diversas formas de expresar tu opinión y que si crees que a pesar de que estás solo prácticamente o tienes a cuatro que solo que te apoyan quieres llegar a cambiar el gobierno puedes hacerlo todas las otras cosas que te voten te voy a preguntar ahora por las elecciones pero antes ya terminando esta parte de la capacidad de crítica te voy a preguntar dos preguntas muy rápidas imagínate Alejandro que yo digo que me parece lamentable que el rey emérito se haya ido a Emiratos Árabes Unidos que es un país que dicta mucho de ser una democracia respetar los derechos humanos etcétera etcétera que ahí ahí no dicen nada dicen con Cuba dicen con Corea del Norte pero ahí no dicen nada Emiratos Árabes es maravilloso entonces si yo digo que me parece lamentable y un malísimo ejemplo lo verías respetuoso lo verías una crítica sí sí totalmente en Corea en Corea ha sucedido así en algún momento determinado pues yo estando con camaradas me han dicho oye esto no me parece correcto o me parece que esto va a dañar al país o lo que sea por supuesto pero entonces se podría decir así me parece lamentable que el líder esté haciendo tal cosa por supuesto y podría salir en algún medio de comunicación o en algún no sé si hay YouTube o algo parecido eso es más complicado porque si más sobre todo estás en minoría obviamente los medios de comunicación que sirven al interés ideológico siempre o sirven al económico o sirven al ideológico no van a darte el altavoz para que la opinión de uno en divergente en este caso contra la mayoría haga uso de esos medios tan poderosos hagan uso de ese cuarto poder que a veces es tan o más importante que el ejército entonces desde el punto de vista político pues obviamente un medio de comunicación no es más que al final un arma más en la revolución así que si tú estás si eres tú pues no eso es lo mismo que pasa en el capitalismo que dijeras no vamos somos tres o cuatro que estamos en contra de la monarquía pero tenemos millones de euros por lo que vamos a montarnos una estación espacial para difundir la información hasta el último rincón del planeta que es lo que se suele hacer en el capitalismo si tienes dinero al final todo el mundo se vende prácticamente todo el mundo y tienes un gran poder para establecer medios que lleguen a millones de personas aunque tu idea sea minoritaria pero puedes hacerla mayoritaria a través de altavoces las 24 horas del día vale pues un mensaje también os digo camaradas que esto para los seguidores y los compañeros que tendremos que hablar también del tema de los medios de comunicación en el programa y también os quiero proponer un modelo que yo creo que funcionaría bien para que existiese también la capacidad de crítica en el socialismo Alejandro te quiero dime un poquito cómo funcionan las elecciones o sea porque supongo que tú defenderás que ahí hay una democracia y dines un poquito cómo funciona hay una democracia popular que la hacemos para distinguirla de la falsa democracia capitalista vale ya he hablado muchas veces de lo que significa el término democracia la gente puede buscar su significado el origen del griego y comprobarse realmente el pueblo tiene el poder pero aparte de la democracia demagogia capitalista que eso ya lo puede buscar cada uno en Corea lo que existen son elecciones a la asamblea popular suprema que es el máximo órgano el que determina las leyes del pueblo el que vota en este caso al jefe del estado se realiza mediante votación cada cinco años hay votaciones tanto para esta que es la asamblea popular suprema como decimos a nivel nacional como a nivel regional a nivel local lo que sería un ayuntamiento entonces cualquier persona mayor de 17 años puede votar o ser votada para liderar en este caso representar al pueblo y dentro de esa organización para presentarse a las elecciones uno puede o bien militar en uno de los tres partidos existentes partido del trabajo de Corea partido socialdemócrata partido chondoísta que es un partido religioso o presentarse como independiente para ello que necesita las firmas del pueblo las firmas acreditadas con su DNI etcétera y entonces las personas que reciben más firmas son las que van primero en esas listas entonces una vez uno se presenta pongamos que yo he recibido tengo más firmas que el resto entonces voy el primero en las listas y se realizan votaciones democráticas entonces la persona decide si quiere votar a favor mío en contra o se abstiene vale entonces si la mayoría de votos están a mi favor pues yo soy elegido diputado por ejemplo de mi distrito y ya entro a votar en la asamblea popular suprema y cada cinco años cuando se decide la votación en este caso del que sería el jefe del estado pues yo voto a favor o voto en contra porque el pueblo me ha dado su la representación vale entonces estoy votando en el nombre de mi distrito vale pero imagínate bueno perdóname Alejandro que no sé si te he entendido bien tienes que estar dentro de uno de esos tres partidos no 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 puedes presentarte como independiente puedes no estar vale perfecto vale te quería preguntar imagínate porque claro choca mucho que pues lo que te habrán dicho mil veces que los líderes más importantes de Corea Norte pues que sean abuelo padre hijo entonces imagínate que yo te digo vale criticando eso digo vale a ti te eligen en tu asamblea local pero a medida que vas subiendo de poder pues claro el círculo de personas de poder a ver que se vea se va reduciendo y a ti te dicen oye o votas a este o desapareces o te degradamos o mil cosas ¿no? te estoy haciendo abogado al diablo lo que sí que es cierto es que el nivel se reduce el nivel de decisión o de poder evidentemente está subiendo en poder y que te digan o sea quiero decir ¿cómo se explica? porque hay gente que dice esto parece una monarquía de economía planificada ¿no? porque en fin tú me entiendes ¿no? evidentemente es tu camus por supuesto es que es muy difícil de entender porque primero hay que conocer eso cómo funciona el socialismo y cómo funcionan las elecciones en Corea pero también hay que entender cómo es la forma de pensar coreana o sea su cultura su forma de ver la vida que es totalmente diferente a Occidente no solo entre el tema de individualismo colectivismo que estábamos hablando o sea la filosofía oriental y el confucionismo y el budismo son bastante diferentes a lo que tenemos aquí ¿no? entonces explicar todo eso pues llevaría muchas horas pero básicamente hay que entender la importancia que tiene que las nuevas generaciones aprendan de sus mayores o sea el heredar el conocimiento o la voluntad de tus padres o de tus abuelos así el presidente Kim Il-sung quien liberó a Corea del imperio japonés contra los Estados Unidos también y que creó la república su padre ya era un líder independentista o sea su padre ya había luchado y estado encarcelado y todos sus parientes estuvieron en prisión por luchar contra el imperio japonés entonces viene ya hay una herencia revolucionaria de hecho el presidente Kim Il-sung hereda dos pistolas de su padre dos pistolas extranjeras pues que se habían robado al ejército libón y estas pistolas él las hereda sin un niño porque su padre le deja este legado lo que yo no he podido conseguir que es liberar a nuestra nación lo tienes que hacer tú ¿vale? entonces esa carga de ser el hijo del líder de la independencia en Corea ese conocimiento que tiene el padre que tú has vivido desde niño pues coges y con 13 años que tenía Kim Il-sung se va a montar un partido político se exilia a China y en China establece la unión para derrotar al imperialismo siendo un niño de 13 años ese niño luego se convertiría en el líder de la nación obviamente él educa a su hijo Kim Jong Il en lo mismo en medio de la guerra con los Estados Unidos de hecho a Kim Jong Il lo educan entre soldados porque él no veía a su padre su padre era el líder y estaba luchando en la batalla entonces Kim Jong Il crece y se desarrolla entre los soldados que cuidaban de él en un campamento secreto a 50 grados 50 grados bajo cero en el norte del país él se forja en ese en ese ámbito y lógicamente el pueblo coreano lo ve a él como una esperanza para el futuro también porque ven ese reflejo de Kim Il Sung en Kim Jong Il luego posteriormente se va ganando el cariño y el aprecio de la gente y finalmente por eso es votado como líder en su momento ya cuando pasados muchos años y posteriormente sobre todo tras el fallecimiento del presidente Kim Il Sung en 1994 y en el caso de nuestro líder actual del mariscal Kim Jong Un pasa lo mismo pero con más desconocimiento porque en este caso él se hacía pasar como secretario personal de Kim Jong Il bajo otro bajo otro nombre para que la gente no tuviera un trato de favor hacia él no tuviera pues limitaciones etcétera a la hora de hablar de expresar sus quejas etcétera él se presentaba únicamente como un secretario más de los muchos que lleva el líder normalmente cuando va a inspeccionar pues una granja o una fábrica así que él se crió en ese ambiente posteriormente se educó en la universidad militar Kim Il Sung con especialidad en carros de combate o sea como militar pero cuando llegó el fallecimiento bastante inesperado de nuestro líder anterior de Kim Jong Il él nos dijo que diésemos apoyo a Kim Jong Un porque le había preparado para que continuase su labor aunque a él se le parara el corazón Kim Jong Un continuaría todo el trabajo y le había preparado para que lo continuara así que cuando tú quieres a una persona o admiras a una persona en este caso Kim Jong Un y él te dice algo tu superior te dice algo pues tú lógicamente lo tomas en consideración y entonces ¿qué haces? aunque yo no conocía prácticamente como mucha gente a quién era realmente Kim Jong Un le apoyas porque así te lo ha dicho la persona que más aprecias y que más respetas así que eso hicieron los miembros de la Asamblea Popular Suprema y yo mismo respecto a nuestro líder actual que es dar nuestra confianza porque venía ya de aquel líder al que nosotros respetábamos y así ha sido así ha sido y así ha continuado la política al igual que hiciera nuestro líder Kim Jong Un y Kim Il Sung no hay ninguna diferencia entre ellos vale Alejandro yo entiendo que evidentemente si hay una persona que tú valoras y tiene una opinión y dice pues creo que esta persona va a ser válida para seguir que la opinión de esa persona que valoras tenga evidentemente el respeto incluso a los mayores a la gente que sabe a la gente que evidentemente tiene unos conocimientos de los que uno que está en un cargo inferior pues quizá desconozca pero quiero decir esa educación que quizá tuvo Kim Jong Un o que tuvo Kim Jong Un en el caso de Kim Jong Un como la situación era más tensa porque estaba su padre en guerra etcétera pero en el caso por ejemplo de Kim Jong Un la cuestión que me pregunto es ¿no podría haber alguien que fuese más válido que él entre toda la población norcoreana? quiero decir ¿por qué no haber hecho un entrenamiento de las personas de las personalidades más capaces de Corea del Norte? oye y si tenía que estar Kim Jong Un que estuviese ahí ¿sabes lo que te digo? pero que hubiese más no decir bueno lo votamos porque no lo ha dicho nuestro actual líder porque es que entonces si no de facto se va a transformar como una especie de monarquía o sea va a lo mejor a imitar un poco lo que era el caciquismo de las sociedades primitivas de decir bueno yo soy el cacique que en un principio se elegían porque eran las personas más capaces etcétera pero luego llega un momento que sabes tú que ese caciquismo se transformó en hereditario y ahí empiezan los problemas porque a veces la persona que es el hijo del cacique no es el más apto y se produce el nepotismo que quiero decirte Alejandro que es normal porque nosotros queremos a nuestra familia nuestros amigos entonces no había nadie lo que hay que dejar claro es que en ningún caso es hereditario porque tiene que ser votado y no solo tiene que ser votado una vez tiene que ser votado cada cinco años así que además en un momento en un primer momento puedes estar convencido de que él es la persona más apta pero a lo mejor dentro de tres años te das cuenta que es un desastre entonces para eso están las votaciones para cambiarlo para cambiar la persona de esa posición entonces eso para empezar o sea no es en ningún caso es hereditario siempre tiene que ser votado y tiene que ser refrendado por la asamblea popular suprema o en el caso del partido como secretario general lógicamente de todos los socios del partido o sea que van a votar a quien será su secretario general pero va a tener que ser votado de forma democrática pero ahí hay que tener en cuenta también la forma de pensar en Corea ese principio confucionista de no solo armonía social también incluye otro principio y una influencia muy muy grande que es la de la humildad los coreanos son muy humildes y no intentan destacar por encima de los demás aunque sean los mejores cracks de lo que quieras por eso precisamente no vas a encontrar grandes nombres de arquitectos grandes nombres de compositores no porque no buscan su fama individual por muy bueno que sea uno en su campo no se le echa flores a sí mismo ni intenta darse autobombo porque eso está muy mal visto en la sociedad coreana por esa influencia budista y confucionista que hemos dicho antes entonces siempre se entregan los valores o los logros de uno mismo se entregan a la comunidad hacia la sociedad así por ejemplo una persona que rescate a alguien en la calle en un accidente o se arriesgue la vida por salvar la vida de otro que desconocía esa persona no quiere aparecer en televisión no quiere ningún tipo de premio simplemente considera que ha cumplido su misión como ciudadano aunque los demás realmente quieran saber quién es el héroe quién ha sido que incluso ha dejado fallecer a su hija por salvar a la hija de otro esa persona conocida como héroe anónimo en la sociedad norcoreana no quiere méritos para sí mismo porque ya está educado así y además si lo hace si una persona busca siempre el reconocimiento personal va a ser dejado de lado por la sociedad ¿vale? el arrogante o la persona engreída no tiene lugar en la sociedad coreana especialmente en el norte que no está influenciada por occidente así que eso hay que tenerlo también muy en cuenta respecto al por qué personas que puedan tener una gran capacidad no se van a autopromocionar van a esperar en todo caso que sus compañeros le alcen para que ocupe una posición por ejemplo de ministro o de lo que sea o de general entonces van a ser los tienes que esperar que sea el propio pueblo en este caso tus compañeros que son los que te conocen más quienes te admiren y a raíz de esa admiración te ofrezcan un cargo superior o sea que por ejemplo en el caso de Kim Jong-un tendría que ocurrir pues que hubiese una parte de la dirigencia de la gente esa que ha sido votada por el pueblo norcoreano que pensase que Kim Jong-un se está equivocando y que a lo mejor hay otra persona que podría ser más capaz y entonces que la propusiesen ¿es correcto esto? exacto por eso de hecho el propio tío Jang Song-teek fue ejecutado era un general era un general del ejército con gran poder un general es una posición muy importante además muy cercano por estar casado con la propia familia de nuestro líder y bueno cometió varias faltas durante el tiempo faltas que fueron perdonadas como son perdonadas a la mayoría de ciudadanos cuando son pequeñas faltas pero en este caso se trataba de un intento de golpe de estado y un robo al pueblo de varios millones de euros y acabó ejecutado por la corte penal militar así que el ser familiar no te garantiza para nada el hecho de tener una posición puede ser de hecho todo lo contrario de hecho puede suponer un deshonor todavía más grande y unas penas más grandes Alejandro ¿hay cifras de la población que es ejecutada anualmente en Corea? No, no hay cifras pero es prácticamente nula la pena de muerte estamos hablando además una cosa es código penal militar como en este caso el otro el código penal civil pero no hay ejecuciones públicas de ningún tipo en Corea así como las hay en China existe la ejecución la pena de muerte pero son casos extremos tiene que ser o golpe de estado terrorismo con muerte de personas con homicidios y casos extremadamente graves para que se aplique la pena de muerte por fusilamiento ¿por qué no se dan las cifras? quiero decir si son pocos imagínate son 20, 40 hay muchos países que tienen la pena de muerte ¿por qué no se facilitan esas cifras? Porque en general no se dan ninguna cifra en general no solo de una ejecución o de varias ejecuciones sino de el rendimiento económico por ejemplo de un sector determinado ni de cifras de exportación o importación desde Corea no se dan cifras porque cualquier cifra puede ser usada en este caso por los Estados Unidos o por el enemigo para su beneficio y esto incluso incluye el tema de ejecuciones porque aunque fueran solo una o dos al año sería suficiente para tergiversarlo como hace muchas ONGs tapaderas de la CIA para justificar mira en Corea ha habido una persona ejecutada este año pero en realidad han sido mil bla 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 de cualquier forma pues es eso si dijéramos que una persona ejecutada al año por un acto terrorista por poner una bomba por ejemplo pues igualmente no lo creerían y dirían que es mentira solo si dijéramos que hay un millón de personas ejecutadas al año considerando que la población de Corea son 27 millones entonces sí sí lo publicarían ya hombre a mí me gustaría saberlo porque precisamente por lo que tú has dicho porque al final van a hablar mal de vosotros hagáis lo que hagáis pero bueno pero si tú lo dices o si tú les das munición es dar munición al enemigo claro que van a hablar mal pero si encima como ahora nuestro líder Kim Jong-un dice los problemas que han existido por ejemplo en los planes de producción y resulta que la prensa sale y dicen es que se está muriendo de hambre el líder Kim Jong-un reconoce que se está muriendo de hambre no hombre no leete el discurso si lo están haciendo hoy en día ¿para qué vamos encima a darle más munición a la basura ya de propaganda de los medios de comunicación? hombre no pues obviamente lo que hacemos es pasamos y hasta yo simplemente te diré que en 30 años en 30 años trabajando para la república jamás he visto un una ejecución ni anunciada ni ninguno de mis cientos y cientos y cientos de compañeros que tengo ha visto jamás o sabe que se haya producido una ejecución así que podemos imaginar la rareza de que eso se produzca la única que se hizo pública desde la que sabemos es la de este general Johnson Tech vale Alejandro pues ahora que me has hablado de eso también te quería decir sobre el tema de la ayuda humanitaria porque desde el capitalismo se dice que que sin la ayuda humanitaria que se recibe he escuchado cifras corríjame si me equivoco que incluso me ha parecido excesivo que Corea del Norte era el país que más ayuda humanitaria recibía que si la ayuda a esa capitalista Corea del Norte no subsistiría y bueno claro no creo que me puedas hablar de porcentajes pero que te parece esto tú que dirías absolutamente ridículo porque si fuera así Corea ya habría abandonado el socialismo que es lo que pretende Estados Unidos y la absoluta mayoría de sus países que le están siguiendo que siguen sus órdenes o sea para empezar Corea del Norte sufre dificultades porque está bajo las sanciones más criminales de toda la historia de la humanidad conocidas son sanciones sobre sanciones de Estados Unidos Unión Europea Naciones Unidas etcétera etcétera o sea si miramos las sanciones no sé si llegará ya miles de sanciones pero por lo menos cientos de sanciones que se implementan una encima de la otra ¿puedes explicar un poco eso para que el público que nos está viendo lo entienda? ¿en qué afecta eso? Básicamente se prohíbe la importación y la exportación de cualquier producto en el país se prohíbe el envío o recibo de hasta un dólar americano a través de cualquier entidad bancaria se prohíbe que cualquier barco con materiales se acerque a puertos norcoreanos es desviado por los buques de guerra americanos británicos o canadienses o sea básicamente es un estado de sitio completamente a nivel comercial lo que tiene Corea un estado de sitio implementado por todas esas sanciones que se acumulan como digo unas sobre otras así que ¿de qué están hablando de ayuda humanitaria? si realmente si levantaran las sanciones Corea sería uno de los países más ricos como lo era en la época socialista cuando existía el mercado socialista dentro del campo socialista internacional Corea tenía de todo y generaba un montón de ingresos porque exportaba a todos los países de la Europa del Este a la Unión Soviética a la República Popular China y cuando podía mantener comercio dentro de ese ámbito sin depender del dólar ni de la globalización norteamericana pues Corea tenía prosperidad en todos los frentes ahora ¿qué es lo que hay? pues intentar buscar la autosuficiencia está a un 90% de toda la producción autosuficiente prácticamente todo se produce en el propio país pero todavía hay un 10% de importaciones sobre todo la agrícola que es el talón de Aquiles de Corea debido a la poca superficie agraria agrícola que tiene no tiene superficie cultivable entonces no tiene suficiente y tiene que importar grano principalmente del sudeste asiático es que claro se me ocurren tantísimas preguntas que tengo yo mismo que ir censurándome para que esto no se haga súper largo no te quiero quitar mucho tiempo pero entonces sí que hay ¿no? sí que hay ayuda humanitaria sí que sí ¿no? ayuda humanitaria obviamente porque eso representa un cargo en millones de dólares para nuestro gobierno y nuestro gobierno no tiene ingreso de divisa no tiene ingreso en dólares a ver si queremos ir a comprar arroz en Irmania en Myanmar por ejemplo donde compramos arroz compramos un barco de arroz porque no tenemos suficiente para alimentar a toda la población ¿vale? ese barco de arroz pongamos que yo que sé 10.000 toneladas nos van a costar pues 10 millones de euros por decir algo ¿no? entonces esos 10 millones de euros o de dólares ¿de dónde los sacamos? si no podemos vender al exterior si no podemos vender lo que Corea tiene si están prohibidas las transferencias bancarias ¿de dónde los saca Corea? ¿cómo va a alimentar la población? entonces nos impide que la gente pueda comer o pueda vivir o sea no tienen que traer ayuda lo que tienen es que levantar las sanciones criminales que están asfixiando al país ahora como no las levantan pues obviamente si Corea está en Naciones Unidas si se puede ahorrar un millón de dólares por una ayuda que venga de la FAO o venga de no sé quién pues adelante perfecto eso significa un ahorro de un millón pero la clave no está en esa ayuda humanitaria que son básicamente como se dice en inglés peanuts ¿vale? son cacahuetes eso es lo que es esa ayuda lo que tienen que hacer es levantar las sanciones para que el país pueda comerciar importar y exportar claro en ese sentido hablabas de que Corea es 90% autosuficiente según la CIA espero que no me haya engañado en el anuario el 80 y pico por ciento de 86 o algo así decía de que el principal importador y exportador el principal socio comercial de Corea por razones obvias varias es China ¿no? es China en ese sentido te quería preguntar para solventar este cerco este sitio este estado de sitio ¿qué importancia tiene China el papel de China también la China de hoy que es distinta a la China maoísta etcétera en cuanto por ejemplo a inversión de capital porque también según la CIA decían que a partir de 2002 me parece que era se habían hecho algunas pequeñas reformas promercado tibias en Corea del Norte no sé si nos puedes hablar un poquito de esto bueno esas reformas no son tal reformas ¿vale? esto es una cantinela que vienen pues los supuestos analistas hablando hace mucho tiempo o sea esas reformas no son reformas hacia la economía de mercado sino es hacia una mayor eficiencia de la empresa pública lo que pasaba es que antes del 2002 2000 las empresas aunque fueran definitarias el gobierno las mantenía usaba dinero de otras empresas productivas para mantener empresas definitarias y lo que se hace a partir del 2002 etcétera es que las empresas tengan mayor autonomía pero que sean productivas la empresa estatal que no produce se cierra y se vuelven a colocar a los trabajadores de esa forma no lastra la economía ese es uno de los ejemplos de esos cambios que se produjeron pero nunca virando hacia el capitalismo la economía de mercado como Vietnam o como China entonces como bien dice son dos países totalmente diferentes la China maoísta de la China actual de la economía de mercado y el capitalismo más salvaje que puedas encontrar cualquiera que vive en China etcétera sabe un poco de lo que va y China pues trabaja dos bandas trabaja por una parte como productor de cantidad de elementos que necesita Occidente y que necesita Estados Unidos como principal cliente comercial de China y por otra no le interesa que Estados Unidos se quede con China ni se quede con Asia Pacífico ni con el mar sur de China entonces intenta jugar a dos bandas agradando a unos y a otros según sus propios intereses así que implementa sanciones o aprueba sanciones contra Corea del Norte desde el año 2000 a cambio de favores comerciales principalmente de Estados Unidos por aprobar sanciones contra Corea pero por otra parte actúa de forma laxa en según qué cosas o según qué envíos o en según qué fronteras o en según qué papeles ¿vale? así que juega en estas dos bandas hay una cosa la verdad que ahora que te veo hablando de China que me sorprendió gratamente que es que siendo tú una persona un representante de Corea del Norte y tal te expresases con esa libertad crítica respecto a la China actual ¿no? a su carácter socialista o capitalista o sea esa mirada crítica que intuyo que tienes sobre la China actual me sorprendió que la pudieses decir y que la pudieses expresar teniendo a China como principal sociedad comercial Hombre es nuestra o sea aparte o sea para empezar yo también tengo mi opinión personal y como digo esa opinión personal la tienen también mis compañeros en Corea los oficiales del ejército popular o sea te puedo asegurar que no es solo mi opinión los propios militares del ejército popular además cuando vienen ciudadanos chinos de visita etcétera pues lógicamente se dan cuenta que no son realmente ya antiimperialistas o antinorteamericanos de hecho pues llevan ropa su forma de expresarse su forma de todo pues es capitalista como la de cualquier otro país influenciado por el imperialismo norteamericano en su forma de vida en el aspecto más socioeconómico incluso cultural se está encargando gran parte de la cultura china por copiar tanto a occidente en muchos sentidos y es obvio y lógicamente la crítica también sobre la actuación de China en determinados momentos actuando contra Corea o poniéndose del lado de Estados Unidos pues también existe ahora una cosa es la parte puramente diplomática probablemente a lo mejor si yo fuera pues embajador o en tal país pues no podría me tendría que limitar a trabajar como delegado cultural como representante de Corea pero como delegado cultural y también como persona que pueda manifestar mi opinión al final el pueblo chino hace lo que quiere pero yo personalmente no viviría en China ni aunque me regalase un apartamentito de 20 metros en Beijing que cuesta un millón de euros un millón de euros madre mía Alejandro entonces para ti China ¿cómo la caracterizas económicamente? ¿capitalista? ¿socialista? ¿está en trans? Personalmente para mí es capitalismo salvaje económicamente de partido con un partido único oficialmente partido comunista o prácticamente con un pensamiento único del partido comunista chino pero económicamente considero que es capitalismo salvaje de hecho creo que hay menos ayudas públicas y menos servicios públicos que por ejemplo en un país como España a nivel sanitario a nivel de pensiones a nivel de por eso me lo han dicho amigos de izquierda que han estado ahí la verdad claro yo no puedo mentir yo llevo muchísimos años quiero o no yo paso por China yo no puedo mentir de lo que he visto de lo que vivo y nuestra propia asociación que ha llegado a tener 2.500 personas de la asociación de amistad con Corea en China de muchas regiones del país pues nada te agradezco esa sinceridad te quería preguntar sobre precisamente por ese estado en el que estáis que no os dejan comerciar ni comprar cuestiones porque no tenéis divisas etcétera te quería preguntar por la industria farmacéutica si tenéis una industria farmacológica o qué porque por ejemplo yo soy diabético insulino dependiente me pongo insulina entonces claro digo por ejemplo la insulina la que nosotros la que se vende aquí en España de Estados Unidos de Dinamarca aquí en España no se hace nada y entonces no sé ahí por ejemplo producís insulina o sí bueno no sé exactamente el caso tendría que el caso de la insulina es muy específico y ahora no te lo puedo confirmar pero lógicamente dentro de la política de conseguir la autosuficiencia si no al 100% al 99,9% se incluye la producción de todo tipo de artículos pues farmacéuticos y de medicinas está desarrollándose muchísimo en la industria farmacéutica nacional pero todavía se depende del exterior si hay importación principalmente de India y de China que India está muy desarrollada en todo el tema en todo el tema de médico entonces se importan bastantes elementos a veces no es el producto final son los componentes los componentes que luego se ensamblan en Corea pero que Corea no puede producirlos por sí misma o no tiene suficiente cantidad e importa de China y de India pero la idea es que todo eso vaya poco a poco de forma gradual cambiándose y sea producción nacional entonces tenéis buena relación en el sentido comercial etcétera con India ¿no? sí bastante buena hay embajada también en Nueva Delhi me alegro porque en el sentido de la salud de los norcoreanos que en fin India es una potencia total bien está muy interesante la conversación te voy a seguir preguntando a no ser qué medida que te tienes que ir a ver que tengo por aquí mis apuntes sí te quería preguntar sobre el internet en Corea ¿cómo está la cuestión? ¿qué porcentaje hay? no sé si es 3G 5G y sobre todo también si hay censura si se puede consultar cualquier cosa se puede acceder a YouTube en fin todo eso no nos pueden ver desde Corea ahora sí nos pueden ver nos pueden ver sí o sea hay conexión a internet obviamente y es mi forma de trabajo te puedes imaginar que no uso una paloma mensajera desde Tarragona Pidoñán y yo tengo que usar todos los días todos los días estoy en contacto con Corea y con las embajadas así que tenemos por una parte hay internet que está limitado normalmente a lugares que necesitan dicha conexión como sobre todo para el aprendizaje a nivel universitario hay una especie de cafés internet por llamarlos así o lugares donde en las bibliotecas etcétera donde los científicos tienen que buscar pues para sus estudios para su trabajo tienen que hacer búsquedas son lugares públicos ¿de acuerdo? estos son lugares públicos normalmente en eso en centros educativos o en empresas o en diferentes ministerios normalmente una conexión es compartida por varios compañeros la compartimos porque eso también es muy caro y es limitada la velocidad no es tan rápida como aquí y luego está lo que es la intranet que esa sí es fibra óptica y va toda pastilla tanto te conectas desde un ordenador en tu casa como desde desde una universidad como desde tu smartphone ¿vale? y hay 4G a nivel móvil y pero tienes un ecosistema propio un ecosistema propio de Corea desde hacer pedidos online hasta chatear o enviar emails lo haces dentro del propio país para comunicar mediante internet tienes que acudir a uno de estos lugares como digo que son ordenadores compartidos en lugares públicos normalmente pues para para efectuar eso investigaciones o para comunicarte con el exterior por ejemplo que si tú invitas a dos profesores coreanos a que vengan a dar una charla a tu escuela pues obviamente tienes que hablar con ellos para quedar para comprar los billetes entonces ellos comunicarían por email ¿hay planes Alejandro de que pues eso se vaya extendiendo y que toda la población tenga acceso a internet de su smartphone? no no porque como sabemos en internet se puede usar de forma positiva o de forma negativa o sea primero por sus contenidos luego el tema de los hackeos que es muy importante en Irán también han sido hackeados incluso las centrales nucleares entonces por una parte es un canal de entrada por parte del enemigo para sabotear tus redes y por otras también volvemos a lo mismo un medio de comunicación ya tienen suficientes satélites y millones de dólares en grandes empresas como la Fox como CNN como Radio Free Asia como para darles encima el control directo de la comunicación para contar barbaridades sobre Corea un ejemplo muchos amigos en Cuba y lo que saben de Corea es lo mismo o incluso menos de lo que saben en español porque de hecho se alimentan de basura propagandística española que viene de Estados Unidos y eso es lo que ve un cubano sobre Corea del Norte el cubano normal no tiene ni idea pero como consume la misma bazocia de los medios generalistas o de los documentales que se generan en España que en muchos casos también son copias de los americanos pues eso es lo que sabe un ciudadano cubano sobre Corea quitando las cadenas públicas del gobierno que tendrán otra visión claro pero el impacto que puede tener una cadena a una determinada hora cuando esté en un noticiero o dando las noticias no tiene nada que ver con internet donde te conectas en cualquier parque y tienes acceso directo además a algo que tiene a lo mejor 10 millones de likes que aunque sea una basura tienes 10 millones o te los compras sus likes ya ya claro pero claro inmediatamente los ojos clickbait clickbait entonces conforme tienes el clickbait ya has lanzado tu mensaje y eso es lo que se queda en la mente de la gente pero Alejandro no hay una confianza quiero decir después de tantos años de construcción socialista ¿no? ahí defendéis que estéis en una sociedad socialista ¿no? no estéis en transición ¿váis hacia el comunismo o en la ideología juche eso no vamos hacia vamos hacia el comunismo el socialismo avanzando pero somos realistas y pragmáticos y consideramos que lo más probable es que no sea posible llegar hasta a este tipo de sociedad porque probablemente para que exista un comunismo y se desmantelen las estructuras estatales tendría que ser un sistema en todo el mundo igual no solo en un país porque en el momento en el momento en que desarticules el control en la estructura estatal el país se hunde o lo hunde claro entonces lo que te iba lo que te iba a preguntar la confianza sí la confianza gracias que después de tantos años de construcción socialista norcoreana no hay una confianza en decir bueno nosotros ponemos aquí acceso a internet y nuestra ciudadanía sabe perfectamente porque la hemos educado con herramientas críticas de pensamiento crítico etcétera que cuando vean si ven la Fox no es que le vayáis a dejar ahí que emitan pero si lo reciben por pie satélite y tal que sepan que son basura y que ellos mismos sean capaces de discernir no hay esa confianza en la población norcoreana sí la hay la hay y por eso hasta la fecha de hoy han habido más de 50.000 personas trabajando viviendo estudiando en otros países entre ellos en España donde hay bastantes jóvenes norcoreanos que se han sacado la carrera de arquitectura obviamente tienes que estar varios años viviendo en España así que ves la realidad de sus calles y no te impresiona cuando conoces la realidad de lo que es un escaparate del corte inglés a lo que es que te ofrezcan droga cada 5 metros o veas a la gente viviendo en un cajero automático entonces conoces la realidad pero eso es una cosa puntual como estás hablando entonces claro que hay confianza de que de que existe un raciocinio una forma de pensar y se verá y comprobará el ciudadano la realidad ahora otra cosa es el bombardeo continuo sobre todo en personas pues que a lo mejor no hayan llegado a conocer cómo es un sistema capitalista y eso ha pasado en personas que han desertado al sur y una vez han desertado al sur pensando que iban a ser millonarios y tener un Lamborghini y en fin vivir la American way of life se han dado cuenta que han acabado mendigando en el metro y cuando han acabado mendigando en el metro se han escapado de Corea del Sur para volver al norte porque tenían casa tenían su familia tenían una vida por lo menos digna eso le han pasado a cubanos que han venido a España claro hay muchos casos así pero en Corea hay casos bastante increíbles como algunos que les ataron dos veces han habido personas que fueron al sur volvieron al norte les volvieron a convencer de que fueran al sur que le darían el oro y el moro y cuando han pasado un tiempo y vivir en las condiciones que tenían que vivir han vuelto al norte por segunda vez así que hay dobles retornados podríamos llamarles a esta expresión aunque bueno siendo honestos también tengo que decir que conozco gente cubana que ha venido a España y no volvería a Cuba sabes que también depende un poco de la persona y de cómo le vaya y mil cosas te quiero preguntar en relación a esto de las telecomunicaciones por el turismo muy rápido o sea como llevamos mucho tiempo te voy a preguntar muy breve yo quiero ir de viaje a Corea del Norte qué puedo hacer qué he de hacer y luego preguntarte si es verdad que se revisa las fotos que tengas en el móvil etcétera etcétera y todo eso si hay respecto de la privacidad de los turistas cualquier persona en general puede visitar Corea del Norte sin más limitación que solicitarlo con un mes de antelación tiene que hacerlo bien a través de una agencia turística autorizada que hay muchas en todo el mundo también en España o bien puede dirigirse de forma directa a nuestra embajada o a mí mismo que le facilitaré los trámites o las direcciones donde puede contactar no es necesario más que el pasaporte pagar tu billete el visado y ya está irete para Corea así que no hay realmente más complicación respecto a las fotos cuando uno llega en Corea como no hay ningún filtro el turista está limitado en el itinerario turístico de los lugares que va a visitar no puede ir por su cuenta tendrá unos guías traductores que la acompañarán en ese paquete turístico que ha contratado que ha pagado no puede ir de forma libre por las calles etcétera ¿vale? esto a nivel de turista normal puede hacer fotos en origen y filmaciones de muchos lugares excepto de personas militares o edificaciones militares si rompe esa norma y hace fotografías de personal militar entonces el guía mirará sus fotos y le pedirá que las borre y le dirá que no lo haga más entonces cuando te revisas las fotos es porque el guía sospecha que has roto las normas que se te indican desde el principio de la visita que es básicamente no filmar no fotografiar personal militar o edificaciones militares o puestos de control que tengan que ver con el ejército esa es básicamente la limitación que tienen esta discreción del guía que te pida o no ver tus fotos si cree que que has hecho fotos obviando esa medida antes de entrar o cuando has entrado al país pero imagínate que yo que sé me he hecho una foto personal con mi pareja que salimos en pijama por decirte eso no te hablo y yo no quiero que el guía la vea ¿qué hago? estás en un país sometido a unas leyes bajo unas condiciones y tienes que seguir la normativa tú eres un turista el grado de confianza con un turista es cero por eso precisamente no se pide nada no te han pedido desde el principio dime si perteneces a un partido político comunista o dime exactamente pues quiénes son tus padres básicamente tú pones tu dirección y ya está entonces no sabemos cuando tú ingresas al país quién eres realmente cuál es tu propósito entonces como el nivel de confianza no existe pues si has hecho una foto donde casualmente detrás tuya aparece un tanque por decir algo estás en pijama pero por detrás has pasado un tanque casualmente ¿cómo sabemos que es una foto casual o no la has hecho expresamente para tener una foto de ese tanque que no sale en internet? ¿vale? no te decía que imagínate estás en el hotel y te haces una foto ahí con tu pareja hola estoy aquí en el hotel pero luego las siguientes fotos pues hay alguna foto o todas son buenas pero te las revistas pero eso lo hace la policía en España y en todo el mundo igual cuando te cogen si te detienen por lo que sea porque sospechan que tú hayas tenido que ver con algo o justo estabas en medio de una manifestación y resulta que te detienen porque creían que eras uno de los folloneros te interviene en tu teléfono móvil y en ese teléfono móvil le van a ver todito todas tus conversaciones de whatsapp de telegram y lo que quieras como además te lo cogen al momento no te da posibilidad de robarlas así que eso lo hace la policía o lo hacen los organismos de inteligencia o de seguridad en cualquier país del mundo no hay otra diferencia entonces si se supone como digo necesitas una razón para no te van a estar chequeando de forma sistemática tu móvil o tu cámara de fotos pero si sospechan de que has estado haciendo fotos a lugares donde no debías hacerla y tú te has comprometido porque tienes que firmar un papel conforme te comprometes a seguir las normas de turismo pues claro se hacen así por la foto y justo pasa la que estabais en pijama pues hará sí el guía pero el guía no se va a quedar mirando a ver qué pijama tienes pero hará sí para ver si sale el tanque pero entonces digamos no se revisan sistemáticamente solo si tienes sospecha no no se revisan imagínate de 100 personas que revisan 5, 10 algo así depende de la cantidad de personas que hayan se hayan comportado de forma negativa durante su visita porque hay de todo a lo mejor en un grupo de 100 hay 5 o no hay ninguno eso va según zumba a veces los grupos turísticos que pueden ser desde una persona hasta 50 o 80 juntos en autobuses gigantes pues a veces se encuentras pues a lo mejor era un grupo de eso de gente que problemática y resulta que 30 de ellos han creado problemas porque iban en grupo a armar follón y en otro pues a lo mejor no porque son gente educada o son universitarios y oye respetan al país que les está acogiendo en ese momento no creo yo espero pero no creo yo que vayan a Coral del Norte mucha gente a armar jaleo o que hay de todo hay muchas historias de espionaje que ya te las en otra ocasión historias de espionaje a veces la realidad la realidad supera la ficción eso estoy seguro Alejandro muy rápido si puedes ¿cuáles dirías tú que son las principales diferencias entre el marxismo y el marxismo leninismo que te siento y la ideología juche? yo lo definiría en dos cosas dos factores hay muchas similitudes obviamente porque es un sistema socialista al estilo coreano como hemos dicho antes pero una es que pone al ser humano como el centro de todo en vez de la lucha de clases un sistema humano-centrista en la que básicamente dice que el ser humano tiene la capacidad de transformar la naturaleza y su entorno para su beneficio y construir una nueva sociedad entonces el centro digamos de gravedad en vez de ser la lucha de clases está el ser humano como ente creativo pero siempre dentro de una comunidad siempre entendiéndolo como parte a su vez de un ente colectivo y luego la parte más filosófica espiritual que es de la que hablábamos con el tema por ejemplo del confucionismo y del budismo o sea determinados conceptos como por ejemplo la creencia en un plano digamos espiritual por ejemplo en Corea se habla de que nuestros líderes están siempre con nosotros cuando se dice están siempre con nosotros es porque no se cree realmente en una muerte física como un fin eso se complementa con la adoración de los antepasados a las que se ofrece arroz o licor a los espíritus de los antepasados o al rezar a la luna para que dé buena salud a la familia o sea elementos tradicionales que forman parte del folclore y la cultura propia que continúan vigentes no hubo una ruptura digamos radical con lo religioso o con lo espiritual sino que hubo una integración de hecho también los propios budistas lucharon y muchos cristianos lucharon en primera línea dando apoyo al presidente Kim Il Sung en fin esas serían las dos partes para resumir hombre en el centro y el capítulo digamos espiritual o más allá del puro materialismo en ese sentido Alejandro te quería preguntar bueno yo muchos que me conocen lo saben yo además de marxista me considero cristiano soy creyente ¿cómo está la situación de los creyentes en Corea del Norte? ¿se tiene otra perspectiva de la que se tuvo normalmente bueno sabes tú que en la Unión Soviética hubo muchas épocas y diferentes posicionamientos respecto a las religiones hay libertad de culto cuéntanos un poquito dentro de la RPDC y de la Constitución se considera existe libertad de culto en las religiones que son tradicionales al país desde la creación de su país estos son católicos cristianos católicos cristianos protestantes budistas y chondoístas que es esta religión de la que hemos comentado antes una religión muy cercana también al budismo entonces se puede profesar y de hecho existen iglesias y existen templos para los creyentes de esta fe para que puedan practicar y tienen cada uno tiene su propia organización también donde regulan pues sus actividades y sus necesidades de cara al gobierno pero no se permite la introducción de nuevas religiones esto significa por ejemplo no existe el islamismo no habían creyentes islámicos en la creación de la república no existen testigos de Jehová no existe cienciología no existen los mormones o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o otras digamos fes o creencias posteriores que en muchos casos pues son financiadas por diversos organismos extranjeros pero en este caso tienen que o sea por ejemplo los católicos de Corea no son dependientes de Roma ellos tienen su propio consejo de católicos mantienen relaciones con el papa y con el vaticano pero de forma independiente no se puede controlar o regular la actividad religiosa desde otros países aunque se mantienen al vaticano y todo eso sí sí y hay relaciones la embajada en Roma mantiene relaciones también con el vaticano y hay cartas de varios papas a los creyentes católicos de Corea del Norte y se puede ir a misa no hay ningún problema genial antes de leerte una cosita una cita que te quiero leer te quiero preguntar por la casa porque aquí es un problema gigante aquí por ejemplo en Cartagena es alucinante en el centro de Cartagena la cantidad de viviendas vacías que hay te estoy hablando 90-95% es una salvajada cuando hay tanta gente que necesita casa ¿cómo es allí? imagínate yo soy un profesor norcoreano ¿tengo oportunidad de tener una casa en propiedad o se hereda está durante toda mi vida ¿cómo es? no existe la especulación y no existe el mercado de especulación inmobiliaria entonces toda la vivienda pertenece al pueblo al igual que la industria esto significa que lo que hace el Estado volvemos a lo mismo elegido por el pueblo es el que regula el parque de vivienda y cuando uno tiene aproximadamente 20-21 años de edad te diriges a la oficina más cercana a la oficina de tu distrito o el lugar donde vayas a trabajar como profesor y solicitas una vivienda de acuerdo a tus necesidades si estás casado tienes niños pues la amplitud no es lo mismo un piso de 60-80 metros que de 200 lo normal hoy en día son 200 o sea perdón son unos cerca de unos mínimo 120 metros cuadrados ¿no? lo que se hacen los pisos porque ya se entiende normalmente la mayoría de coreanos van a tener familia o van a tener a sus hijos pero si por ejemplo pues eso está solo pues con un apartamento pequeño tienes suficiente lo solicitas en cuanto hay uno disponible se te otorga el usufructo de esa propiedad tú no tienes que pagar ni alquileres ni hipotecas nada ni un céntimo el estado te lo da nada te lo garantiza es como la sanidad aquí exacto igual que la sanidad la vivienda está garantizada para todo ciudadano ahora lógicamente no puedes especular con ella no puedes arrendarla a terceros tener el morro de aquí te la ha dado el pueblo y te la ha construido el ejército de usarla para especulación y cuando si tú te tienes que mover a otra provincia o por lo que sea o falleces pues obviamente esa casa queda disponible para otro ciudadano que tenga que usarlo así que tendría tendría en ese sentido por ejemplo yo tengo unos hijos ¿no? y mi hijo pues se queda a vivir en la ciudad ¿tiene preferencia respecto a otro ciudadano? o no quiero decir porque a lo mejor él le tiene cariño a la casa ¿no? ha vivido ahí hay bueno se toman varios varios temas en consideración pues eso la cercanía familiar cercanía del centro de estudio del lugar de trabajo el número de familiares según el tamaño como digo de la vivienda disponible entonces no es tanto una decisión individual o sea uno puede decir no mira es que prefiero quedarme aquí y estar si está disponible no hay problema pero si hay una cola de ciudadanos o de nueva generación que que necesita un lugar pues a lo mejor no pues eso van a pasar la prioridad al siguiente ¿no? y te van a decir te lo planteo de otro modo me refiero si puntúa que tu padre viviese ahí quiero decir a igualdad ah sí, sí, sí perdona sí, sí, por supuesto puntúa, puntúa o sea que se tiene en cuenta puntúa totalmente totalmente claro, claro porque además es mucho más sencillo si tú ya tienes más o menos formado una vida un vínculo con la casa has tenido tu habitación conoces a los vecinos obviamente tienes una tienes la mayor posibilidad de continuar claro, claro la manera social de la que hablaba ¿no? también eso es, eso claro Alejandro ¿hay capital privado? o sea ¿hay algún negocio o empresa mixta que se necesite capital privado y haya por tanto algún tipo de relación laboral de explotación capitalista? no no en la República Popular Democrática de Corea todo es público y estatal la única excepción son cuando se realizan joint ventures con empresas extranjeras ejemplo tú quieres montar un restaurante de cocina española en Pioñán que no hay ¿vale? no hay lo tienes que montar tú Alejandro soy vegetariano lo tendría complicado como vegetariano no voy a cocinar mucho chuletón ni mucho jamón Serrano entonces cuando cuando si tú quieres como empresario montarlo pongamos dispones de un capital de 200.000 o 300.000 euros para abrir un restaurante entonces a nuestro gobierno le interesa que el pueblo coreano también pueda conocer y probar la cocina española porque hay restaurantes pues de cocina turca de cocina china japonesa tienes pizza italiana bastante comida italiana pero no hay española ¿vale? perfecto pues tú te vas y lo que haces es una joint venture tú pones por ejemplo ese capital pones los ingredientes traes los ingredientes de España Corea pone el lugar y pone a los chefs a lo que sea a los que van a trabajar entonces creas una empresa conjunta ¿no? Empresa conjunta donde tú tienes un margen de ganancia que eso se pacta lógicamente a la hora del contrato según lo que pone cada una de las partes entonces tú te llevas una parte de las ganancias de ese restaurante y el gobierno de la república otra esa es una forma de no cambiar el sistema de que no exista una explotación y que pueda haber una situación en la que ambas partes ganen al igual que cuando en el comercio internacional ¿no? Corea produce algo lo vende consigue dólares y a través de esos dólares puede comprar elementos que no tiene en el país para sus ciudadanos así que solo existe en el caso de empresas conjuntas llamadas joint ventures con extranjeros con empresas extranjeras ¿y Alejandro ¿hay límite? o sea decir bueno pues es hasta 50 trabajadores 300 ¿hay algún límite en ese sentido? No no hay límite en el número de trabajadores si hay límite en el porcentaje en el caso del extranjero solo puede llegar al 49% vale o sea que puede ser una empresa de mil trabajadores por ejemplo pero que si no hay problema por el número de trabajadores no hay problema es solo la importancia está en el porcentaje del beneficio que al final como sabemos en una joint venture el que tiene mayor porcentaje es el que toma la decisión final que tiene más acciones de acuerdo perfectamente entendido pues te quería mira te quería citar una frase de Engels vas a saber perfectamente no hace falta que te diga porque te la voy a citar y me la comentas tú vale en relación a Corea del Norte esto es de principios del comunismo de 1847 bueno creo que lo saben los espectadores pero es una especie de catecismo que hizo Engels que iba a ser lo que iba a ser el manifiesto comunista después cambiaron la idea hicieron el manifiesto pero fue encargado por la liga de los comunistas como el programa político entonces al principio pensaron hacer como un catecismo para que fuese más sencillo para los trabajadores con preguntas y respuestas y luego decidieron hacerlo con formato de manifiesto entonces te voy a leer la pregunta 19 que el propio Engels se hace con perspectiva de que el obrero aprenda lo que es el comunismo y tal y la pregunta dice permíteme que te leo una parte dice es posible esta revolución la revolución socialista comunista en un solo país dice no la gran industria al crear el mercado mundial ha unido ya tan estrechamente todos los pueblos del globo terrestre sobre todo los pueblos civilizados que cada uno depende de lo que ocurre en la tierra del otro te paso un poquito salto un poquito porque habla de América Francia Alemania él pensaba que tenía que ser los países más desarrollados y al final dice acaba la respuesta dice esa revolución mundial ejercerá igualmente una influencia considerable en los demás países del mundo modificará de raíz y acelerará extraordinariamente su anterior marcha del desarrollo es una revolución universal y tendrá por eso un ámbito universal ¿qué te parece? me parece muy idealista muy bonito muy idealista por parte de Engels pero poco pragmático y lógicamente no estoy de acuerdo yo creo en la revolución en un solo país como es en el caso de Corea y de hecho creo que precisamente cada socialismo como decía el presidente Kim Il-sung debe estar desarrollado de acuerdo a las necesidades a la cultura y a la historia de cada nación así la idea Juche no puede ser exportada a otros países que lo han solicitado muchas veces esa exportación del modelo coreano a sus naciones sino lo que ha dicho Angola a Tanzania o a quien sea es que busquen su propia vida al socialismo según la necesidad popular porque obviamente volvemos a lo mismo estos temas culturales de los que hablamos no son no es lo mismo la forma de pensar coreana respecto a esa humildad por ejemplo o la forma de relacionarse o a la disciplina de Corea con la forma de ser latina con la forma de ser hispana entonces no puedes pretender transportar ese orden ese concierto esa armonía a una sociedad que nunca ha aprendido no ha tenido esa base filosófica y que se ha guiado por el impulso individual y egoísta entonces como decía el presidente Kim Il-sung pues cada país debe buscar su propia vida al socialismo no debe copiarlo debe mantener su independencia y esa es la clave del éxito es que la revolución socialista se desarrolle en cada país según sus características ahora eso no implica que no te relaciones con los demás o no seas internacionalista porque Corea ha ayudado a Vietnam ayuda a Cuba ayuda a todo Kistin hasta en Libia hay doctores todavía norcoreanos que están ayudando al pueblo libio con todas sus desgracias y bombardeos entonces la idea es esta es que realmente y en la sociedad que vivimos porque yo creo claro y más ahora con el tema de internet esa espada de doble filo pero donde el mango realmente lo tienen los poderosos volvemos a lo mismo este mismo YouTube que te puede censurar en cualquier momento o puedes comprar un millón de likes o un millón de suscriptores todo depende del dinero que tengas para llegar a todo el mundo al final es mercantilismo Sí, escucha Alejandro y además incluso YouTube u otros actores que le paguen a YouTube o a quien sea te puede promocionar sin que tú lo sepas porque en ese momento interese que tú juegues un papel más importante como pasó con Pablo Iglesias que ya hablaremos del tema Sí, sí, sí por supuesto Me alegro que hables del tema ese del internacionalismo yo claro yo entiendo que evidentemente cada lugar porque eso también es materialismo histórico o sea saber la especificidad de cada lugar que tiene que ver incluso con con la orografía el clima mil cosas nosotros no somos abiertos porque sí tiene una razón real material yo eso lo entiendo lo que pasa que sí que veo como cierta desconexión del internacionalismo que tú sí que me has dicho que Corea del Norte pues ayuda a otros países y tal entonces como eso te lo iba a preguntar ya está respondido te diré ahora que te he dicho lo de los médicos que la CIA sí que reconoce que Corea del Norte tiene un buen número de médicos cada mil habitantes fue una cosa que me sorprendió ¿es así? ¿hay una buena cobertura? claro es que que lo diga la CIA no es que tenga mucho valor tampoco porque para la propia CIA como han declarado jefes de la CIA para ellos Corea del Norte es un agujero negro ¿qué hemos de decir de cualquier periodista de sofá? para la CIA Corea del Norte es un agujero negro y a nivel sanitario obviamente si partimos de que la idea de que todo es público y también lo importante es la prevención antes que la curación tenemos medicina familiar donde recibes cada dos semanas visita de tu médico de cabecera a tu propia casa todos los ciudadanos reciben esa visita preventiva mide la tensión si hay algún problema en la familia etcétera entonces es un servicio para el pueblo no para sacar dinero de hospitales privatizándolos o poniendo vacunas de las que no se conoce a lo mejor el efecto o en fin todo lo que tiene que ver con el lobby farmacéutico empresarial que genera tantísimos millones eso en Corea no existe y se pone la salud de la persona por encima de todo ¿cómo está la situación con la pandemia? no tengo ni idea afortunadamente cero casos cero casos 20 de enero del 2020 se cerra las fronteras cuando aquí en España todo el mundo se pensaba que no llegaría estaba de fiesta yo mismo hice acopio de algunas mascarillas que se podían encontrar en el supermercado en ese momento para nuestra embajada y para algunos compañeros coreanos y en Corea ya se estaban cerrando el país totalmente y desinfectando cada paquete que entrara cada paquete de cualquier producto cada camión tenía que pasar cuarentena y desinfección obligatoria y eso vosotros pues vosotros sois especialistas por la situación que estáis estáis en el sitio de desinfectar todo lo que viene de fuera y tres años de guerra biológica con Estados Unidos que lanzó todo tipo de agentes químicos y de enfermedades a través de insectos en fin otro capítulo también de la guerra biológica te invitaré si tienes a bienvenir porque eso es un tema muy interesante pero vamos cero casos a fecha de hoy pero fronteras cerradas de momento no se puede entrar al país me alegro o sea me alegro de los cero casos que no se puede entrar ya acabando madre mía es que son tantas cosas si además se me acaba la batería te lo advierto no tengo cargador aquí estoy con el teléfono y se me está acabando me queda 9% exactamente cuando se desconecta acabamos ¿cuánto tiempo es eso? ¿10 minutos? 10 minutos vale venga Jolines pues vamos vamos a ir muy rápido te quería preguntar algo pero no me acuerdo ahora ya vamos a pasar con España ¿vale? que te quiero preguntar sé lo más sintético posible y lo siento que te he cogido mucho tiempo bueno Alejandro pasamos ya a España ya nos has dicho un montón de cosas de Corea y bueno si los espectadores los amigos los camaradas quieren poner por aquí más dudas historias o quieren que te traigamos otra vez y tú tienes a bienvenir pues por mí encantado bien ¿hay algún referente? te pido mucha síntesis porque quedé a poquito tiempo ¿hay algún referente político que tengáis aquí en España? no ¿hay algún partido político que tengáis que...? no, rápidamente no no hay un referente no ni siquiera que bueno este es el menos malo no hay nada bueno hay amistad lógicamente hay amistad y hay convenios por ejemplo con el PCP desde hace ya bastantes años hay hay acuerdos pues de amistad con el Partido de Trabajo de Corea pero no tiene Corea como si un partido referente o un partido que represente pues el espíritu coreano por decirlo así ¿no? la ideología coreana pero si hay relaciones en este caso el que más tiempo lleva en estas relaciones pues es el PCP de acuerdo Alejandro ¿hay pobreza en Corea? ¿qué nivel de desigualdad hay? aquí ya sabemos que un rico puede tener mil veces casi diez mil veces más que otra persona ¿cuál es el nivel máximo de desigualdad que hay ahí y qué porcentaje podría estar por debajo del umbral de la pobreza? si hay desigualdad no hay socialismo entonces en Corea en un país donde los límites de laaquilla salarial son como máximo del doble si la persona el salario mínimo son 50 mil buones el que cobra máximo son 100 mil entonces tu horquilla salarial sea ministro o campesino va a estar dentro de esos límites para que no suceda una diferencia de clases sociales con lo cual de nuevo no podríamos hablar de sistema socialista si eso se produjera eso y obviamente pues el gobierno se encarga de regular que como todo el mundo tiene trabajo no existe el desempleo todo el mundo tiene sanidad educación superior gratuita pues no existe la pobreza como tal porque nadie es pobre ni a nivel de todo lo básico y de todo lo que son los derechos humanos de una persona cualquier persona tiene salario puede permitirse irse al supermercado tiene garantizado una cesta de la compra gratuitamente mediante el sistema público de salud el sistema perdón de distribución pública así que sanidad vivienda comida garantizada trabajo todo el mundo tiene una vida digna sin excepción nadie vive en la calle ni uno solo de los 27 millones de habitantes de la república de acuerdo Alejandro respecto a España ¿qué te parece? ¿qué situación? ¿cómo ves el gobierno este de progreso? el gobierno más de izquierdas de la historia según ellos mismos ¿cómo lo ves? progreso izquierda en fin yo creo que muchos después de ver la subida y la caída abismal de Podemos Pablo Elesias se han dado cuenta o espero que se den cuenta ¿no? de hasta qué punto han sido manipulados ¿no? a mí no me la coló ya te digo a mí Pablo no me la coló desde el principio porque ya conocí su ego y que su interés era puramente personal lo que pasa que tiene mucha capacidad ¿no? para convencer a la gente capacidad y conocimiento entonces uso eso para su propio interés pero al final las cosas se pillan antes a un mentiroso que a un cojo pues cada cosa llega a su lugar y yo creo que ha sido un gran desencanto le han hecho un flaco favor a la izquierda a las personas progresistas o comunistas porque han reconvertido lo que era el comunismo tradicional en esta izquierda hippie que se vive ahora entonces la gente cuando dicen comunista pues te hablan de Venezuela Venezuela es comunista oigan no nada tiene que ver con el comunismo o sea las empresas privadas el comercio lo que hay en Venezuela en todos los aspectos nada tiene que ver con un sistema comunista de verdad entonces han utilizado esto también pues personas que no saben de política que no han estudiado nada y ahora de repente pues sobre todo nuevas generaciones se creen que el comunismo es eso ¿no? o ha sido eso y lo que es peor pues básicamente ha sido un juego que le ha dado todavía más fuerza al capitalismo porque ha enterrado el socialismo y el comunismo original es el de Marx Engels Lenin Stalin Kim Il-Sung o Mao todas las ideas en torno al socialismo de la no explotación del hombre por el hombre etcétera todo esto pues se ha quedado resumido básicamente a una comuna hippie a una comuna hippie donde todo es superficial y decorativo ¿no? en vez de ir a la raíz del problema que son los medios de producción que son la vivienda y cómo llegar a resolver eso Alejandro ¿tú crees que Pablo fue utilizado o él sabía y quién estaba detrás ¿tienes alguna hipótesis? Bueno yo creo que no sé si había alguien detrás pero que él se dejó utilizar seguro yo lo que estoy seguro es que su todo su interés por ser presidente en origen que de hecho dijo que no se presentaría de nuevo si no saliera elegido presidente pero después ya le ofrecieron otros cargos y se presentó o sea él mismo se ha contradecido en muchas ocasiones innumerables pero vamos yo cuando le conocí en persona o sea bastó al comienzo cuando estaban creando Podemos que me habló del proyecto de Podemos tomando unas cervezas yo sin alcohol en un bar pues al ir compartiendo un rato con una persona ya vas viendo por dónde van sus intereses pero os conocí ¿seréis amigos o colegas o algo? no no realmente amigos pero es que coincidimos varias veces y como él después de los programas de televisión por ejemplo en Nueva Presti y la otra Ispan TV donde tenía su programa el de For Apache estaba en For Apache estuve con él luego estuve también en Inter Economía o sea coincidía así en dos o tres ocasiones con él y después de los programas pues siempre quería echarse unas cañas porque le encantaba pues continuar la tertulia política pero ahí era donde se mostraba el Pablo Iglesias personal no el de las cámaras y hablando con él pues viendo su forma de actuar sus preguntas y sus intereses yo ya me hice una idea del tipo de persona que era y inmediatamente pues vi que era un falso y que su ego podía con todo el socialismo que quisiera implantar en España ¿Tú crees que él quería en algún momento implantar el socialismo en su cabeza? No, no era de palabra obviamente él era es una persona muy inteligente un gran orador y un excelente manipulador de masas y supo usarlo pues para lo que le interesaba en este caso sobre todo continuar en la historia habiendo sido vicepresidente segundo del gobierno de un gobierno totalmente capitalista que es el otro o sea si estás supuestamente por el socialismo nunca puedes participar de un gobierno y cobrar de un gobierno capitalista Claro Alejandro ¿Cómo vamos de batería? 7% Ah, vale vale entonces te puedo hacer dos preguntas Yo la verdad que viendo la izquierda cómo ha quedado la izquierda después de este desencando que tú también has subrayado es una situación a corto plazo medio que lo veo muy difícil de que las masas trabajadoras o una parte de ellas sustancial recupere la fe en alguien que diga que va a cambiar algo porque es que ahora sí que pueden decir mira, pero si es que eres lo mismo eres lo mismo que los otros hay mucha gente que se pregunta ¿Cuál ha sido la diferencia entre este gobierno y un gobierno del PP? O sea, realmente sí, habrá alguna diferencia pero son mínimas Entonces ¿Tú cómo ves la cuestión a corto medio plazo de la izquierda española? ¿Ves alguna luz de esperanza? La veo pero falta un poco Yo creo en las palabras de Lenin sobre el momento histórico creo que es terriblemente importante no se puede producir realmente un cambio social si no se dan en las circunstancias y más en este país en este tipo de sociedad individualista consumista en la que vivimos y donde hay todavía algunas paguitas unas pensiones y unas ayudas donde la gente va subsistiendo ¿no? Estamos en camino estamos en camino del declive del capitalismo obvio porque es un ciclo y sabemos que el capitalismo al final acaba autodestruyéndose básicamente ahora tenemos los problemas de la electricidad cada día subiendo la gente no puede pagar están las colas del hambre cada vez más desahucios la gente no puede pagarse un alquiler una hipoteca pero eso sobrevive con esas paguitas que mandan esas ayudas mínimas el gobierno o con las pensiones de sus padres entonces yo creo que ahí está el último toque de gracia en las pensiones y en las ayudas cuando eso desaparezca o sea un mínimo de personas las que lo perciben y realmente hay un grueso importante de personas que no tengan que comer o donde vivir donde tener un techo ahí es donde se producirá un cambio pero ya por el propio sufrimiento del pueblo ese pueblo en esas circunstancias una vez se den organizados correctamente en torno a un partido o un líder entonces puede haber un cambio pero si no se produce todo eso tiene que existir ese momento histórico un partido donde se articule el cambio y un buen liderazgo porque si liderazgo normalmente fracasa estas cosas entonces se puede se puede realmente cambiar la situación pero hay que tener paciencia claro porque se podría dar y se ha dado en muchas ocasiones históricas una situación lamentable desde un punto de vista económico y que no sea aprovechada si no hay una organización que sea una oportunidad histórica desperdiciada hay muchos países que en los que la gente está sufriendo cantidad en México por ejemplo o sea con los asesinatos que es cosa de vamos para ellos como si te pica un mosquito o ven un asesinato una caja normalizado el normalizado o sea la situación de miseria de sufrimiento de criminalidad pero digamos eso la han normalizado y no existe no han sabido o no existe actualmente una organización que sepa unar ese deseo popular para hacer un cambio real en la sociedad solo hay pues eso espejismos en este caso de Obrador pues que es básicamente lo mismo que Iglesias pero en anciana ¿no? y que promete muchas cosas pero las cosas van a peor cada día entonces yo creo estoy convencido que esa será la situación ¿no? hay que tener paciencia porque tú no puedes por mucho que desees cambiar las cosas no puedes hacerlo solo ni una persona ni diez tiene que haber un grueso popular que esté implicado realmente con ese cambio y que hagas las funciones pero no puede ser una persona ¿vale? yo eso lo escucho muy a menudo y no puede ser yo te voto yo te voto vale yo digo John perfecto me justicia tú preséntate que yo te voto y tú dirás oye que soy una persona claro o sea ¿quién se va a comprometer al partido? tiene que haber un tesorero ¿quién va a tener responsabilidad sobre eso? ¿quién va a poner su vida en el frente de batalla? porque en el momento que te presentes con esas ideas vas a ser objetivo número uno del sistema entonces tú te puedes arriesgar pero no todo el mundo está dispuesto a eso a que te quiten el pasaporte o te amenacen de muerte o tengas a un general o a un coronel encima tuyo escuchándote las conversaciones no todo el mundo está dispuesto a vivir ese tipo de vida y tiene que haber como tú dices no ni uno ni diez tiene que haber una masa porque si no esa persona es totalmente derribable porque si muerto el perro se acabó la rabia es muy fácil matar a una persona en nuestro sistema así es así es fíjate era interesante porque el último capítulo que subí de Twitter marxista había un bueno aquí aprendo un montón de la gente que sigue el canal la verdad que eso me resulta muy reconfortante porque pues en fin nos estamos uniendo distintas personas cada uno con sus sensibilidades y tal pero estamos aprendiendo todo que es el primer paso y comentaba un camarada que hablando porque yo hablaba de la fortaleza que tenía la sociedad civil del partido socialdemócrata alemán antes del reformismo antes del 14 y todo eso la presencia que tenía la sociedad civil siendo marxista con Rosa Lusenburg Klaashekin Kauski etcétera que comentaba el camarada este que en Hamburgo según una investigación en un libro el partido socialdemócrata tenía 200 tabernas donde los trabajadores iban a bueno se tomaría su cerveza lo que fuese también pero a hablar a leer la prensa del partido o sea es un nivel de unión y de fuerza y de músculo en la sociedad que es absolutamente impensable ahora cuando supuestamente tenemos más tecnología y más medios que nunca para hacerlo claro es todo muy virtual es que virtual es muy fácil puedes usar un alias te puedes esconder bajo un filtro de belleza en fin es todo muy superficial y la gente pues es eso también en la vida hay que sufrir un poco para endurecerte frente a una situación como pudiera ser un cambio entonces hay personas que no toleran ese sufrimiento y por desgracia es que te estás emprendiendo al sistema es que nunca va a ser fácil el sistema nunca te va a poner fácil una persona que tiene que gana un millón de euros al mes o que tiene 200 propiedades nunca te va a poner fácil que entregues 199 propiedades a personas que no tienen techo claro porque tiene capacidad lo va a hacer por las buenas o por las malas me parece que era en educación tóxica o la dictadura del videoclip en mi último libro que yo comparaba lo que ganaba un presidente del gobierno aquí en España un juez y cualquier rico de estos y dices pero si es que cualquier rico tiene mil diez mil veces más que un juez entonces qué tipo de justicia puedes esperar estaba viendo consejeros delegados ahora con el tema de las eléctricas estoy viendo es muy interesante que la gente se meta en internet y busque el salario consejero delegado de eléctrica y saldrán consejeros y consejeras que vean lo que cobran como mínimo están rondando el millón el millón al mes eso es lo oficial eso es lo oficial luego los chanchullos los sobres las mariscadas y lo que pasa en esas reuniones claro pero estamos hablando un millón de euros una persona y la gente no puede poner la bombilla sola lavadora en su casa así que que lo busquen y que vean en qué sociedad viven Alejandro me queda una última pregunta y tiempo cómo va la batería 4% venga pues súper rápida vale y ya me despido de ti que si no nos va a quedar esto muy feo vale qué opinas no me resisto a preguntarte qué opinas del papel y la ideología actual del feminismo actual en la izquierda española y todas estas ideologías posmodernas que van con ella bueno a mí me gusta definirme como comunista no me gusta llamarme feminista ni nada de esto porque el comunismo en sí realmente aboga por la igualdad es que estoy a favor totalmente de la igualdad de oportunidades salariales etcétera entre el hombre y la mujer si estoy en contra de la diferencia de clases pues cómo no voy a estar a favor de cualquier tipo de desigualdad pero no me gusta llamarlo o meterme en el término feminista porque se desvincula de esta ideología política entonces creo que hoy en día se hace un mercantilismo abusivo sobre este tema del feminismo y hay un oportunismo también a ver que también pueden haber y hay yo he conocido he tenido amigos que han sido abusados por sus parejas por mujeres y han denunciado algunos han ido a cuir o sea el hombre también aunque si es verdad que la mayoría de los casos se producen del hombre hacia la mujer por una cosa básica que es que el hombre tiende a tener más fuerza entonces esa tendencia genética propia que nos ha dado quién sabe si Dios o el universo hace que el hombre al tener más fuerza se imponga a veces físicamente etcétera contra la mujer pero lógicamente estoy no sólo en contra de cualquier tipo de agresión sino contra cualquier tipo de desigualdad pero creo que no se debe retirar o sea no se debe coger el término feminismo como arma arrojadiza o como incluso en ocasiones tener un privilegio superior alejado de lo que es la ideología política y usado o usado de forma mercantilista o oportunista es lo mismo vamos a ver en Corea hay mujeres en el ejército que son generales como hay parlamentarias como pueden ocupar cualquier cargo igual que un hombre no tenéis discriminación positiva no no claro porque es que eso es absurdo vamos a ver cuánta gente ahora mismo está viendo está viendo nuestra conversación entre hombres y mujeres no sé por qué no sé por qué no soy rappel pero voy a decirte que a lo mejor hay un 15% de sexo femenino lo mismo que en gamers jugadores de videojuegos no ordenador lo mismo que en partidos de fútbol pues claro que las mujeres pueden disfrutar de un partido de fútbol o pueden involucrarse en la política pero por qué tienes que obligarlas eso es machismo de hecho estás obligando a que haya un cupo mínimo de un 50% pues no deja a la gente que sea natural que crea como lo que le guste y que participe en ello pero para qué vas a obligar a que tengan que haber X mujeres ministras si hay 10 puestos de ministro y las 10 son mujeres perfecto pero y si no quieren y son todos hombres pues que sean todos hombres no tienes que obligar vamos eso llega ya a la ridiculez que me acuerdo de Chenique cuando dijo aquello de que creo que más o menos así tenía que haber en el parlamento en el congreso de los diputados tenían que también haber una discriminación positiva de no sé cuántas personas con minusvalías o con necesidades especiales empiezas así y no acabas nunca claro es ridículo es ridículo o sea la persona no tiene que haber discriminación sea por sexo por una minoría sexual por raza por religión etcétera esa es la igualdad real eso es lo justo eso es lo justo totalmente la persona que valga que sea ministra o que sea general pero no obligar ni en una ni en otra dirección totalmente de acuerdo bueno ¿qué porcentaje queda Alejandro? 3% vamos bueno pues con este acuerdo total que tenemos con el tema del feminismo vamos a acabar esta conversación que ha sido muy agradable pese oye que tenemos sensibilidades dentro del marxismo y dentro ideológicas importantes pero creo que es un avance y es muy positivo que podamos hablar darnos cuenta de todo lo que estamos de acuerdo porque ya os digo siento que es muy diferente hablar con una persona incluso aunque no sea cara a cara Alejandro que aún sería mejor creo yo pero por lo menos podernos ver ya no es lo mismo que esa impersonalidad que hay por ejemplo en el twitter que es una red que fomenta profundamente el odio y el enfrentamiento yo creo que tenemos que empatizar saber que somos personas que todos nos podemos equivocar que todos podemos pensar en un momento de nuestra vida de una determinada forma y cambiar en fin entonces bueno estoy muy contento de que hayas estado aquí te dejo si quieres despedirte de nosotros de los camaradas que nos están viendo bien pues ha sido un placer encantado y siempre disponible siempre a la orden para resolver cualquier duda sobre Corea o cualquier otro comentario que tengas pues nada Alejandro con ese deseo te mando un saludo muy grande Alejandro se ha parado se ha parado la imagen madre mía se ha parado la imagen espérate un momento bueno parece que estamos teniendo problemas de conexión con Alejandro porque tenía la batería y se le estaba acabando entonces bueno ya nos despedimos de él me despido de vosotros os mando un abrazo muy grande y nada ha sido un placer tener a Alejandro dejarnos los comentarios que tengáis y nada hasta la próxima camaradas amigos un abrazo muy grande sigamos luchando sigamos pensando y seamos también buena gente con las personas que piensan distinto un abrazo muy grande y seamos y seamos Gracias por ver el video.